Hola, este video va a empezar muy diferente, en primero tengo que decir que tengo un nuevo micro así que en el video me va a escuchar muy bajo en la mayoría del video pero no se preocupen que como es un micro nuevo apenas estoy aprendiendo a configurarlo es un micro de muy alta calidad en comparación del anterior se supone así que cuando sepa configurarlo para videos va a estar perfecto y ya está, lo dejo con esta granja que hicimos entre Rich, Rubik, Tonacho y yo que es una granja de Endermans de experiencia obviamente que es un diseño de Rich originalmente va a subir un tutorial en su canal, no sé cuándo pero lo va a subir y funciona súper bien para subir a multiplayer así que si lo quieren ver, véanlo pero les aviso que el tutorial va a estar en unos días en el Calderish y ya está, los dejo con el video por si queréis uno cada uno necesitamos algo más, yo creo necesitamos más, sí no sé para qué queréis más no sé para qué queréis me traigo hoy unos amigos yo tengo dos yo tengo dos sigo sin entenderlo, eh perdonad mi ignorancia, pero necesitamos para spawnear Endermites exacto, en plural, Tonacho ah, coño, pues, ah, wey, eso es picante, wey, es verdad, wey ah, no te la dijeron ah, no me la dijeron, wey me siento ofendido ahora mío conter, tú eres el mexicano con menos acento mexicano porque a mí me preguntan hasta a los argentinos si eres argentino a ver, conter, ¿tú dónde eres? ay, cuidao, cuidao, que es que es espada y en espada en realidad no, eh, en realidad nacido, ¿no? voy a haber nacido en California, pero soy más de México pues entonces eres californiano y lo demás son tonterías ¿quién tiene, quién tiene el aspecto ígneo, el fire aspect en la espada? yo y Rubi pues, eh dejaos de tonterías, anda dejaos de aspecto ígneo aspecto ígneo sí, sí, que están aquí con el baile del polvito, los Endermans y no veas no mato nada, me he quedado aquí estoy acostumbrado a no hacer nada en la vida nada, no hubo entonces, ¿no? oh oh voy a poner un poquito de música yo la quito tú puedes toma, córtate, córtate un poco me corto la pena me merece la pena la vida ¿hay agua infinita por aquí? eh, yo tengo algo ¿what? oh, ir a Frozen vale, vale, vale Frozen Ice, va, estaba flipando yo sí tengo infinitas, por cierto eh, sí, sí, sí ¿qué haces aquí con ti? no puedo matar, me regañaste si me estás dando golpes, jodido ¡eh, una emeralda! eh, no mi emeralda ay ¿what? esto está muy bug, eh ¿what? yo no entiendo nada de Minecraft, pero vale yo tampoco, es un juego raro, tío es un juego aquí sí, es muy raro, eh hay que seguir Rubik muy pixeleado, ¿no, qué? sí me gustaría ¿sabes que me gustaría echarle un ojillo al código, tío? debe ser lo han abierto ahora hace poco yo también madre mía el código, chaval el código de este juego el código yo sé cómo está más o menos por gente de la comunidad hispanohablante que está eh, con el código y es muy divertido el código, eh de que dices ¿en serio está así escrito? de super mal cosas de cosas de primero de universidad ¿sabes? que aprendes pues errores así que es como super curre, super curre es verdad que lo de los endermans con el fuego no es una danía así, eh me dice me dice no querrás verlo, tonacho no querrás verlo me gustaría mucho de verdad ver el código, tío te digo en serio bueno, a ver hay gente ¿se puede extraer el código directamente de otras maneras? de un punto hard sí de un punto hard se puede a mí me pasó porque en la universidad un trabajo que nos que perdimos todo el código y teníamos el punto hard y tuvimos que hacer la ingeniería inversa para poder entregarlo ya tenemos mucha enderpearl creo yo yo tengo dos stacks yo tengo bastantes, eh yo tengo ganas de trabajar ¿hojas tiene esto, Nacho? Conte, eres muy de Bobistein sí, sí, sí he traído muchas hojas pásame hojas de Bobistein voy, voy espera, espera que es que he mirado a unos señores negros altos aquí ¿quién pone, Nachulker? ¿verde? enderpearl ¿cuál es? eh, Conte ¿cuál es vuestra palabra favorita? dime he sido yo ay, super serio en plan he sido yo son mis enderpearls ¿qué pasa? es mi ya metimos enderpearls las maestras, eh vale, a ver espérate que os doy te voy a dar una yo ya dame saca sur que es vacía un stack con un stack o dos me llega ¿pero para qué? hojas, hojas dame hojas que te voy a dar con toda la hoy vengo de malas ¿tú qué? ¿qué? hacer esto no es muy tenso a mí esto me pone muy tenso si Rich se muere lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo Voy a poner una cama aquí, por si a alguien le apetece dormir Venga, pongo un stack y vosotros ponéis más para adelante Las heridas las tengo puestas ¡Oh, no las tengo puestas! O sea, me hubiese muerto Nice Madre mía Ya quite el agua, eh ¿Para qué quita el agua? Porque molesta Nooo Podríamos hacer un ascensor de agua, realmente para subir ¡Claño! ¿Alguien trae a Sulsan, entonces? Alguien me ha traído Yo tengo a Sulsan, espera No, no tengo a Sulsan Lo de las torres, tío Lo de las torres es cutísimo ¿Qué le pasa? Ahí detrás, Conter, mira, eso es feísimo, tío De verdad, es que no saben hacer el juego bien ¿Tú lo ves, Conter? Ahí, atrás, las torres Las torres de... De Siana, que bajan hasta la altura cero Super cutre, tío Ah, vale, vale, vale Es super feo, tío Oh, pero tiene su gracia ¿En serio? Oye, ¿vas a hacer la pasarela hasta allí de hojas? Sí Sí Lo digo yo que no tengo hojas, pero... Vale, venid a por hojas, anda mamertos Jajajajaja Pobre tonacho Me da miedo volar Tengo desnudo, Nacho Jajajaja Hombre, es que si me caigo Si me caigo, prefiero perder Prefiero perder unos pescados Y una mierda que tengo en el inventario ¿Sabes? Yo si me caigo, vamos, me va a dar una de esas risas Que te duele hasta el diafrago Yo casi muero ahora, o sea, que esto Todo acaba de empezar ¿Puedes matar al enderman de abajo, por favor? Que me mira por mí A ver, lo puedo empujar, si quieres Sí, empújalo Eh... Oye, ¿podéis hacer un pasillo doble de hojas? No, 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 no Eh... Todo va a ser de uno No, no, no En medio, si pudieses... Vallas, vallas, alguien tiene vallas No, no, hilos, hilos Hilos, hilos Hilo, 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 tonacho Si, si, si ¿Y lo para qué? ¡Uy, que te caes, macho! ¡Muy nada! Te empujo, me cago en ustia, eh A ver, yo voy haciendo de dos el camino No se preocupen Hazlo de tres, de tres, de tres Hazlo de dos o de tres, si Oye, pero por qué, ¿por qué me he quedado estancado del agua? Porque no voy Que alguien me acompaña haciendo del otro lado, por favor Sí, ya voy, ya voy, mamer, ya voy Si miras, vluquis, vluquis ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Casi se pierde todo, tío, casi se pierde todo, ¿cómo muere así? A ver, voy a agarrar las hojas. Estoy acostumbrado a tener la puta caída de pluma, joder. Se tiró como 300 bloques ahí esperando vivir. Bueno, chicos, quedamos solo tres, ya solo somos tres haciendo naranja, Endermans. En este mundo hardcore. ¿Quién será el próximo? Ya voy, amigos, ya voy, ya voy otra vez. Tengo miedo de caerme al vacío y que no se me activen las Elytra. Ya, es que es lo que me acaba de pasar hace un momento. Porque un Enderman ha venido a por mí a atacarme, me ha tirado al vacío y no se me ha activado al principio. O sea, que alimento tu tensión y tu miedo. No estoy contando los bloques, si podéis pillar los ordenadores aquí. Da igual, da igual. Son 200 más o menos. Contad el enemigo, Robi, por favor. Mil si hace falta. Bueno, mil no, que nos metemos en las islas. Contra bloques, bloques, bloques. Si quieres que te ayude, sí. No, toma, pues. Yo creo que para asegurar con 200 bloques, vamos a parñaos, eh. Sí. A mí lo que me gusta es desrenderizar la isla. Oh, Dios. Desrenderizarlo, claro. ¿A cuántos chunks? Es que depende de la vista que tú tengas. Claro, si tienes dos chunks es muy fácil. Claro. Ya está. A dos chunks ya está. Yo creo que a dos chunks, te imaginas ahí. Yo creo que a 200, 200 bloques está bien. Llevamos 5 bloques, chicos. Vosotros seguís hacia adelante. Yo puedes bajar con más hojas ahorita. ¿Más hojas? No tengo mal. Claro, claro. ¿Le habéis cogido todas mis cosas que estaban abajo? No. Se van a despaunear. Se despaunearon. Oh, lo ha tirado todo el agua, Don Nacho. Qué mentirosas que sois. Bajo con tres. Oh, eh, Don Nacho, tío. ¿Cómo ha podido pasar esto? Espérate, que tengo aquí más hojas. Espera. He tenido un montón de hojas aquí, eh. A ver, voy a bajar otra vez. A ver si soy capaz de no morir. Yo he cogido dos cosas para que no se despauneen. Desde aquí te da. Tengo que pulsar shift para bajar por el puto agua, eh. Que lo sepáis. Uy, 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 que me muero otra vez. Como te mueras otra vez, ya sería un meme, eh, Don Nacho. Bueno, he estado a punto. Vale. Eh, voy para allá, ¿vale? Pero no puedo correr porque no tengo comida. Vale, Rubik. Yo creo que pares por ahí, eh. Pues ya se está desrendizando. Para, 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 para. Stop, 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 stop. Hay un montón la isla. Está completita. Eh, yo aquí ya no la veo. Eh, vale, lo que vamos a hacer es, eh, para hacer la granja, tiene que estar, eh, centrada. Vale, eh, soy la gacela herida del Minecraft técnico, eh. ¿Tienes bloques de hojas? No, se me han acabado, eh, pero creo que ya está, eh. Dame 31, sí. Lo que vamos a hacer es... Estoy en el 358 aquí. Escucha, aunque sea el pasillo para entrar y todo, eh, de tres todo, eh. Vale. Yo sé que en tu diseño, Rich, lo tienes de... De uno. De dos. De dos, de dos. Pero lo hacemos de tres. Lo hacemos de tres porque si no... De dos, de dos. Es que si no queda mal la estética. Ah, vale, vale. Bueno, si es por las... Si es por las teticas, pues por las teticas yo me... Yo me sacrifico, ¿vale? Vale, tenemos que reseñar todo esto, ¿vale? De hojas. ¿Quién ha cogido mis peces? Rich. Yo, toma, te los doy aquí. Es que tengo hambre. Es un ladrón. Vale, estamos a más de 200 bloques ahí, o sea que ves... Sí, 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 sí. Vamos a ver. Te tengo que dar. Peces. Esto. Peces. Esto. Enderpearls. Slabs. Un cubo de agua. Y no tenías más. Hacha de hierro. Sí, hacha de hierro. Es muy importante, por favor. Todo despectivo. Ojo de arañas llevabas, puede ser. Ojo de arañas tenías tres stacks, por lo menos. Sí, también muy importantes. Esto, envenenan pero alimentan. Ay. Fantástico. Vale, bloques. Necesitamos bloques de... Necesitamos bloques de hoja. Yo tengo bloques de hoja. Es ilga de matar. Vale, pues lo que vamos a hacer es enresinar todo este cuadrado de aquí delante. Entonces... Voy, voy para allá. A ver, cuidado, cuidado. Pero danos, danos a todos. Tonacho para... Es que solo tengo tres stacks. Tenéis alas. Tenías un trabajo. Id volando. Tenías un trabajo, Tonacho. No, no, no. No me tires que tengo tres stacks. ¿De quién? No me tires, Rich, que tengo tres stacks. Tengo un ojo de araña y sé cómo usarlo. ¿Está el Realms abierto, Rich? Está abierto pero no estás invitado porque... Vaya, vaya. Te voy a ser sincero. Me caes bastante mal. A mí también, a mí también. Ahora que estaba aprovechando. Perdona, ¿tú eras? Es que no me suena la voz. Me ha ofendido. Soy tu padre. ¿Tú quién eras? Es que no me suena mucho tu voz, la verdad. Me ofendí. Uy, oye, se bloquea. Se están partiendo por mi chat. Las tijeritas. ¿Habéis traído mi Sulkermosaki? Sí. Lo querían. Vale, esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa, Tonacho. Hizo bien su trabajo, Tonacho. Hombre, me he pegado un montonazo de rato. ¿Para el otro lado igual o no? Quitando hojas. Esto de aquí lo voy a quitar. No, pero Rubi, que usa tijeras. No seas mamerto. Mira, Tonacho. Mira, mira, mira esto. Y ya estaría, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo la ranja. Una foto aquí, los cuatro, por favor. Ahí, Tonacho, sonríe. Espera, espera, espera un momento. Ahí está. Espera, espera. ¿Es que te le echáis una foto? Sí. Para el anuario, eh. Nada, chicos, cerramos aquí streaming. Para el anuario, eh. Contra termina el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo. Oh, sí, sí. Yo estoy grabando. Nada, de broma. Por si acaso, lo digo. Ostras. La gente no se entera a veces. Me voy a salir un momento para hacer timelapse. Para activar el mod. Cuatro jugadores. Cuatro jugadores en una granja de Endermans. ¿Le gusta el título? Eh... Sí. Me gusta. ¿Hacemos eso en los cuatro lados, Rich? Sí. Esto no sé como cuánto es esto. ¿Cómo es esto? Eh... Dieciséis bloques. Dieciséis bloques en plan de... Activar F3G. Uno, dos... F3G. Es verdad que es ultra eficiente. Ah, vale. Es hacia el... Hacia el otro... Espera, espera, espera. Bueno, iba yo para este lado. Vale, vale, igual. Vamos para este. Ahora no me mira el Minecraft. Bien. Sí, insisto para los que... Acabéis de llegar al streaming o a los streamings. Eh... Que por cierto, somos muy tontos. Esto deberíamos haber hecho un... Espera, lo hacemos ya. Espera, 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 espera. Los tengo fichados a todos. Es verdad, somos idiotas. ¿Que no tengo a quien? Eh... Para añadir. No se puede. Una vez empiezas el directo no se puede, eh. Sí, sí, se puede. ¿En serio? Sí, sí. Mira, Rubik... Y... Y te va a robar, eh. ¿Y cómo acepto? Rubik... Y... En tu panel de control. ¿Vale? Sí. Se dan cuenta que no me invitan a mí. A ver... Rubik... ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. No invitéis. Al mexicano no invitéis, eh. Ah, y actualiza la página. Espérate, voy a actualizar la página. Claro, porque está todavía con lo otro. Estos son vuestros ídolos. No se, me encanta ese meme. Eh... Creo que lo hice mal, eh. Vale, a Rich ya te tengo invitado. Vale, eh... A mí no sé si puedes invitarme porque no soy partner. RubikYT... Invitación enviada... Ah, vaya, no. Algo ha salido mal, me dice. Sí, que no soy partner. A lo mejor... Yo he aceptado a la tuya. Sí, vale, pues tú y yo ya estamos. ¿Quién eras tú, Rubik? Y... O sea, que si recargo la página me debería sacar en... Hay alguien hablando. Es que oigo un sonido muy raro. Oye, yo no estoy escribiendo. Conte, tú... Tú... Tú tienes... Ah, tú no estás escribiendo? Vale, vale, vale. Vale, 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 ya está. Pues me quedaré marginado. Suscribíos a mi canal de YouTube. Vale, insisto. Los que estáis en directo... Eh... Has abierto un Minecraft secundario para el tema del Rians, ¿vale? Vale. Para que no se vea. Lo tengo abierto. Y ahora, iniciar stream grupal. Y aquí... Y pum, ahí está Rishito Nacho, sí. Y aquí tenéis la... Ahí está, sí. Modo escuadrón. Perfecto, lo veo. Pues así podéis ver los puntos de vista diferentes. Y... La cosa de redstone... Vale. A mí me da miedo... A mí me da miedo abrir otro segundo... Vale, no pasa nada. No pasa nada. Yo te voy guiando, ¿vale? La... La cosa de redstone que veáis, Conter y Rubik, no mencionéis qué es. Para... Lo hacemos en último momento, que mola mucho, ¿vale? Vale. Que me asegure de que no se vea. Ha dicho Conter y Rubik. Uh-huh. Eh... Yo creo que lo hice un poco feo aquí, eh. Es que Rubik todavía no es partner. Pero acabará siéndolo, eh. No os preocupéis y podremos hacer estas mierdas con él. ¿Me das creativo, por fin? Ahí, gracias. ¡Ostras! ¿Pero qué es esto? Mola mucho. Mola un montón. Esto es super guay, eh. Tú no la has visto terminada, eh. Ahora mola mucho más, eh... Tonacho. A ver, voy a abrirla, tío. Es que espérate. Me la voy a jugar, eh. Me veré otro Minecraft, eh... Aún... A riesgo de que me pete esto, eh. Pero... Es que si no... No está terminada del todo, Rubik. Solo hay... La mitad hecha. Y la vamos copiando, ¿vale? O sea, realmente está este lado de... Rubik, aquí. Detrás. Puso creativo. Rubik. Aquí, mira. Esto de aquí está terminado. Digo, me das algo. A Rubik se han... Se han muteado. Estoy hablando con Rubik y no me lo escuchaba. Está... Está muy bonita, eh. Eh, me da lo que te guste. Counter. Multiplayer no. Realms... Aquí está. Solo está terminada la parte de la derecha y la parte frontal, ¿vale? Lo otro lo vamos copiando. Y lo que digo que no digáis nada de lo de Redstone, es esto de aquí. Mira, Counter. El Rich... El Rich... Lo de MC... Lo de M... Es de... ¿Tono? Mira, Tonacho. Mira cómo mola esto. Mamberto culiao. Es el Rich Mamberto culiao. El Rich Mamberto culiao. A ver, espérate. ¿Dónde estás? Venid aquí donde estoy yo. ¿Dónde estás, coño? Oh, ya, 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 ya. Ah, vale. Lo que haces es... Haces así, no lo digáis, para que se vea después. Ah, vale. Es ahí. Y... Pumba. Y... ¿Pero qué hace eso? Exacto. Ah, con esto. Amigo. Eso es muy guay. Es muy guay, es muy guay. No lo entiendo. Sí. Es... Luego lo explico, luego lo explico. Ah, la plataforma. Claro, claro, claro. ¡Ah! ¡Cómo mola que os guste! ¡Cómo mola que os guste! Mola, mola. Está aquí dándole caña. Sí, 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 sí. Alguien va a morir haciendo esto, eh. Solo digo eso. Eh, ya. Sí, sí. Estamos todos los streamings. Estamos todos quietos aquí. ¡Quietos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! A trabajar. Venga, entonces... Ahora que entendéis que es una cruz, necesito que vayáis al nuevo chunk y hagáis una plataforma en el centro. Venid conmigo y así podéis copiar las otras tres, ¿vale? Ah, lo único... Voy a usar el F3 más G de referencia. ¡Qué buena! Claro, F3 más G y así lo hacemos en medio. Oye, habéis traído el concreto. Concreto. He tenido que quitar la música. Mira, voy a quitar la música que... Yo la dejo porque no sé. No, yo la he quitado porque creo, no sé... Cuantas menos cosas tenga, menos se me bloquea el ordenador, ¿vale? Oye, pero has traído el... Pero escúchame, Conter, no has hecho ni bien tu trabajo. Has traído... Se muere la risa. Es que... Claro, es que has traído... Esto, tío. ¿En serio? Ahí está, ¿ves? Se arregló. Eso lo has convertido. A ver, pon ahí un poco de agua, Rich. Va. Vamos a hacer esto en team play porque si no, esto es una puta... Vale, pero las plataformas es lo último que hay que hacer porque si no nos van a dar problemas los Endermans, ¿vale? Escúchame, que alguien pique, por favor. Yo pongo agua. Que alguien pique, va. Yo pongo la arena esta. Que alguien pique. Yo pique, yo pique. Buah, de verdad estamos haciendo esto. Team play, team play. Joder, madre mía. Pero deja el agua puesta. Cuatro jugadores técnicos. Escucha, deja la puesta aquí. Deja la puesta aquí, Rich. Deja la puesta aquí. Venga, y ahora picar y yo pongo cosas de esta. Venga, picar. Pero deja la puesta. Estoy terminando esto, que la habéis liado por aquí. Va, venga. Que pique por aquí. Va. Esa agua es mía. Estos son trabajos forzados, ¿eh? ¡Andooo! He tapado el bloque. Ay, Dios. Que mamertos culiaos. Que mamertos culiaos. Que mamertos culiaos. Mamertos culiaos. Me dan a desmotizar el video. ¡Uy, bo! He vuelto a atacar el bloque. ¡No! ¡Nos quedamos sin agua! ¡Dioos! No hay agua, no hay más agua. Yo tengo agua infinita. Eso sin querer. Voy a hacerla y, por favor. Lo ha hecho a posta. No, no, no. Con Nacho. Con Nacho va a ir ahí. Con Nacho va a ir ahí. Y va a quitarte el agua. Eso sin querer. Pensaba que lo iba a hacer, tío. Pensaba que lo iba a hacer. No, no. No lo he hecho, calla. Lo he hecho porque hay que volver hasta... Hay que volver lejos para el agua. Pero si no... No, pero eso sin querer, de verdad. Azul necesitamos más, ¿eh? Hace falta azul, ¿eh? No digo nada. No digo más que blanco. Yo solo digo. Alguien dijo que me iba a traer. ¿Tú? ¿Eh? Yo dije blanco. ¿Tú? No, no. Tú dijiste. Yo traigo el azul. No me digáis esto, por favor. Que no hay azul porque lo necesitamos. Yo traje blanquito. Tenía un montón. Yo creo que counter deberías ir a por azul. Pero si... Sí. Pero debes tener que ir a por azul, ¿eh? Mira, justo al cuadrado. You had... You had one job. ¿Sabes cuál es el motivo? Eres mexicano. Eres mexicano. Eres el mexicano. Sí, sí. Sí, sí. Te escuchamos bien. Te escuchamos súper bien, de hecho. Te escuchamos... Ya te he dicho antes. Te escucho mejor de lo que me gustaría escuchar antes. Ahí queda como... Petardos. Vale. Eh... ¿Cómo que counter dijo que solo traería el blanco? Pero si le dijimos que traje el azul también. Me roban. ¡Eh! ¿Quién me quitó el agua? Nadie. No lo sé. No. Oye, ¿sabéis qué es lo que no tengo? Un pico. Tengo un hacha de hierro. Pero no tengo pico. Eh... Blanco ya tenemos. Necesitamos azul, chicos. El azul. El azul. El azul. Sí. ¿No ibas a traerlo tú, Rubik? Es verdad. No, a mí nadie me ha dicho. El Rubik iba a poner el lápiz. Claro. Yo he traído lápiz. Yo he traído lápiz. Yo recuerdo que Luis dijo que iba a traer el... el... arena y... y grava. Que hasta me preguntó cómo se hacía. Pero luego me dijiste que no. No, no. Se hace con arena y grava, ¿no? Y me dijiste sí. Y me has dicho... Oh, no. Pero entonces ya tengo, ya tengo. Mira, counter. A ver. Que decida mi chat. Ay. ¿Quién va a por las cosas? Yo tengo lápiz. Lo digo. Ayuda, por favor. Me está de clavizado aquí. Está literalmente todo el chat poniendo counter. Es que toca counter. Claro, counter. No me mires así, tú. A los delendos llevo yo concreto azul. Pues venga. Viniendo. Eh... Oh. Oh, ya viene el salvador. No, ¿cómo quedó...? Hay que ser educado. Cuidado. 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 Cuidado que morimos. Cuidado que morimos, eh. Cuidado. Cuidado. No empecéis. No abráis este melón, por favor. Uf, qué tensión. Yo he decidido volar porque estaba tenso, eh. Yo he empezado a volar y no se me ha activado. No abráis este melón, por favor, eh. Qué guapa la naranja, eh. Brutal. Pua, chicos. Un streaming increíble, eh. Nos vemos. Adiós, adiós, sí. Voy a spawnar un endermite, ¿vale? Eh, no lo hagas aún, que... No, que me quita dos corazones. Ay, 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 ay. ¿Se puede dormir? No. Estamos en el end. Y explotaríamos. Y explotamos. No nos mates. No nos mates. Rubi. Puto caki. Y poned, poned para mí. Poned para mí. Sí, sí. Para mí, blue up. ¿Estáis? Una, dos, tres. Oh, mierda. Ay, no por... Brutal, 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 brutal. ¡Nos está viendo! ¡Mierda! ¡No! ¿Qué haces aquí? ¡Ve a trabajar! ¡Jajajaja! Bueno, pues aquí nada. Aquí tomándonos algo. Hardy, tienes cuatro... Tienes tres estrips parados. Encima que lo va a traer. Y un vídeo de cuatro horas parado también. Mira, te imaginas. Encima que lo va a traer le puteamos. Bueno, va a que... A ver, ¿qué es un estrips parado? Podemos ir... Eeeeh, entrando en el siguiente chunk, ¿vale? Entonces... Eeeeh... Y alargad las cuatro cruces al siguiente chunk, ¿vale? Ok, ok. ¿Las alargamos al siguiente chunk? Sí, cuatro. Sí, al siguiente chunk. Entero, entiendo, ¿no? Sí, vale. No, quédate a... Cinco bloques... Por ahí, ¿vale? Sí, bueno. Vale, sí, entero. No, entero no. Vale, vale, entero. Joder. Mira, voy a ir ahí a darte un piñetazo. Vete, Rubio. Vale. Tengo un montón de cosas al inventario, ¿eh? ¿Cómo que puedo ir yo, cabrón? ¡No! Eeeeh, cada uno en una skin, entiendo, ¿no? Sí. Ya hice las cuatro cruces porque soy súper rápido y bueno. Ahora que... Pero necesitamos... Un poquito más. ¿Qué necesitamos? Es hasta el centro del chunk, más o menos, ¿verdad? Sí, uno más. Ahí. Más uno. Uno más, uno más. Ahí está. Vale. Vale. Solo quería avisar. Vale. El mayor problema de esto es que la entrada es por aquí. ¿Vale? Pero bueno, eso ya lo cambiaremos. No hay problema. ¿Qué esquina es la mía? Deberíamos hacer un concurso tan lento mientras viene Hardy. ¿Qué les parece? ¿Un qué? ¿Un qué? En esta, en esta surter pueden spawnear endermans, ¿eh? Eh... La habéis puesto muy cerca del borde. Es lo único que no me gusta. Que no sé por qué está tan cerca del borde. ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Qué es esto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada! ¡Un mosquito! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Un mosquito! Juegao con tu silla, tu macho. No, la silla. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¡Qué susto me di, tío! ¡Qué susto me di con la silla, tío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que... ¿Qué susto con la silla, tío? Pues tenía el pelo recién cortado. Tenía el pelo recién cortado Uh, ha abriado Hardier Que bien, gracias Hardier Tenía el pelo recién cortado Y algo Y la silla me tocó así como la cabecita La tenía La tenía Sensible Y me Toma Toma Vale Y me piro Pues muchas gracias Hardier Eh Venga Adiós Uy, 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 uy Se hubiera muerto Por la broma Se imagina No, no he quitado la cam No he quitado la cam Esto para ver los chunks No es ningún mod Es el F3 más G Perdona, pero estamos usando un mod Que se llama Better Minecraft Tools Eh O también tenemos el Better Technical Tools Para Minecraft Eh, solo funciona en el 1.14.4 Sí El Better Technical Tools Lo he programado yo, de hecho Junto con Riz Better Sims Y lo programó Rubik Bueno, yo solo hice la parte del backend Pero súper bien, la verdad Y yo hice el frontend Yo lo pirate Dice counter de fondo Venga, espabilad Espabilad, anda Eh, necesito el azul Eso, perdón Un café nos voy a llevar Bueno Oye, se ha intentado, chicos Eh No, no, no Le hacemos la granja de hierro a él exclusivamente Y así nos tratan Hemos hecho una granja de hierro Super épica, tronco Vamos a hacer una granja de Endermans Super épica, tronco Que vamos a apelar Como basura, como lo que somos Y nos tratan como lo que somos, efectivamente Cuidado, que no se vaya con el agua Ahí, ahí Que no se vaya con el agua los ítems Por favor, tened cuidado, chicos Con el agua Vale, ya está Tengo un poquito de lag, ciertamente Os digo, eh Yo voy perfecto, eh Desde que puseo esos cinco servidores Voy perfectísimo Pues yo creo que hoy Precisamente hoy Tengo un pelín de lag No sé si es culpa mía, güey Esto es lo más rudimentario que existe Esto es lo peor, tío A mí me encanta, tío Pero está funcionando bastante rápido Está diciendo de muerte, tío Y si me da granja de... Me encanta, Rubik se acaba de meter a nadar Yo estoy spameando por aquí Counter está por medio Y tonache con el agua Y funciona Muy bonito, tío Esto es el auge del streaming del vídeo Es que no tengo... No tengo pico Porque lo tengo en el Ender Chest ¿Sabes? Nadie tiene Ender Chest Sí, no, no Pero es que no quiero pico Porque sé que voy a morir O sea, ya he muerto una vez Yo sé que voy a morir más veces Porque yo lo sé Pero has muerto por no llevar la armadura O sea, has muerto por el miedo de morir He muerto por Mamer Sí Eso Claro Pero es que es... El cementerio está lleno de valientes Hola Lo siento Bueno, muchas gracias a todos Los que os estáis suscribiendo En mi canal En el de Tonacho Y en el de Rubik Si no os estamos contestando Es porque estamos haciendo TACNICAL MINECRAFT Oh, yeah Y en el de YouTube ¿Qué le dicen? O como dice Tonacho EPICAL MINECRAFT Yo Minecraft épico Por favor, Minecraft épico siempre Always A ver, vamos a recordar A ver, como son las plataformas Las plataformas de spawn No las hacemos aún Es lo último que hacemos ¿De acuerdo? Por respeto a los Endermans Que no nos trolen No queremos tener Endermans Hasta el último momento Entonces lo que vamos a hacer es Vale, venga ¿Tienes antorchas? Sí Yo también Eh, pues venga Vamos a poner el troncha Vale, vale Venga, venga Me habéis convencido Me habéis convencido Yo no Vale, pues voy a hacer Una plataforma de estas Espera un momento Porque quiero Quiero quitar el agua De una de estas Yo más que nada Por, no sé Por tomar las referentes Sí Sí, sí, sí Venga, venga ¿Podemos quitar el agua De esta, por favor? Ah, sí, sí En el mundo de pruebas Rubik, por favor Pon una luz ahí Ven aquí A socorrerme Que yo no tengo luz Y no quiero alejarme Y que Oye, ¿Por qué no puedo? Quita Tiene counter, tiene counter Vale Le suelto una a tonacho Dame cinco o seis Toma tonacho Tiene un mundo de pruebas Pero es que no puedo Lo siento, lo siento Ah, ah, te ha dado miedo Mi puño, eh Un volado, un volado Vale, yo tengo solo 31 de azul Por favor ¿Me podías un poquito más De azul y de blanco? No Y de hecho Si te puedes ir de Elite Craft Para siempre Te lo agradecería Porque me caes bastante mal Vale, venga Hasta luego No, no, no Vuelve, vuelve Vuelve Oye, y blanco, blanco Por favor Algo de blanco Algo de blanco Por favor Estoy viendo el diseño No, ¿Quién tiene blanco? ¿Quién tiene blanco? Yo tengo stack y pico Poco Yo tengo poco A ver, te puedo dar 20, 30 Sí Es que tengo solo 28 Toma Te dejo aquí 25 Vale, ya está Ya viene Bueno Por si acaso un poquito Vale, ya está Está Rich, eh Ya me ha dado Rubik Pero con eso te vale Tengo más No, no Con esto me tiene que sobrar Vale Anda, pero espera Este hay que Este trozo hay que alargarlo Quieto Sí, los trozos de allí Están un poco Este trozo no está alargado Estos dos trozos no están alargados Me caguen ¿Cuánto hay que alargarlo? Esto seguro que lo tiene que hacer Continuar Hasta el centro del No sé Qué pobre Vale, yo estoy Perfectamente centrado De hecho, no sé Qué hago mirando la grid Cuando tengo las coordenadas F3 Es verdad Yo no sé He escrito el agua aquí Oh, pues voy a ver el tuyo Con 8 Voy a revisar el de Con una torcita más Hunter, pon una torcita más por ahí Revisa este, ¿vale, Rich? Porque no sé Sí, estoy revisándolos todos No sé hasta dónde tengo que ir, ¿vale? Mira, ha venido Kaki ¿Puedo matar a Kaki? Está perfecto Kaki, fuera Kaki, Kaki está aquí Matando, matando Primer Enderman No, no No lo matéis, coño Primer Enderman Pero eso no debería, ¿eh? Yo debería ¿Dónde has spalmeado? Aquí Encima, encima del Enderman ¡Viene con van! ¡Viene con los bocatas! ¡Viene, bocatas! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Bocadillo es sobrasada! ¡Vamos, vamos! Sí, sí Aquí tiene chat, ¿eh? Gracias Grande Y yo quería matarlo Gracias, bocadillo es sobrasada Perdón Por intentar matarte Dame más, please Estamos todos haciendo esto Para poder comerlo ¡Sí! Estamos saltando Para poder comer con mi bocatas sobrasada Que alimenta más que el pan normal Todo el mundo lo sabe Los nenes están contentos Esto nos da fuerzas Vale KT A ver Estaría muy guay Estaría muy guay que esto Te marcara también Lo que es el centro del chung, ¿sabes? Ahora, te estás poniendo muy quisquilloso, tío Tienes el F3 7, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 8 7, 7, 8, 8, esos son las coordenadas centrales Oye, que no me sale el hambre, ¿eh? A mí tampoco, tío Otras veces es como horrible, pero... 7, 7, 8, 7, chutarán persistentos Dame un puñetazo Rubik Sin matarme Osea, sin tirarme demasiado Yo te pego Уro Un ¿Horro? 7, 7... What? Ahí, vale, a ver si me cuela ya Ya está Riquísimo Yeah, boy Tremendo Tremendo bocatuelo Tremendo bocata, además, de verdad Me he perdido esquina No sé si está la mía, pero... Esa en la que estoy yo, en la que estoy yo, a tu esquina Ah, vale, el 788 es justo el centro 7778887 718 Ahí voy, 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 voy Espérate, es que aquí tiene que haber ya las 4 Cuidado, no te quedo Es que aquí ya son las blancas Un momento, un momento Estas son las blancas ya, estas, sí, sí Ahí van las 4 blancas Vale, ya a partir de aquí ya lo haces Ya está, perfecto Vale, puedes observar la mía Oh, tío, que tengo 161 niveles Tío, no haría gracia morir Uff Pues es que estaba dando golpecitos Al bloque, ¿sabes? Aquí, 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 aquí Sí, 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 sí Anda, más de una sapling Plantamos un árbol Me huevos Eh, la shulker box, vale, está aquí Pillad más hojas Y tenéis que ampliar Ostras, lo de las hojas Fua Que va a haber que tomar muchas referencias, eh Nooo ¿Dices la subida? Sí ¿Qué va? Lo de las hojas es un poco loco, sí 4, 5, 6 ¡Qué va, hombre! No me seáis, eh Esa es la séptima esquina 1, 2, 3 Dime ¿Puede ver si la mía está bien? Para no seguir y educarme Sí, sí, por supuesto Voy ahora mismo a revisar la counter Gracias Dame un segundo, termino de ampliar Es uno a cada lado Ok Pero solo en las esquinas O sea, en los interiores pones uno y uno Vale Vale Y esto va Vale, todo hecho está bien Así Ah, vamos a ver si la de counter está bien Un momentito, voy a pasar, cuidado Voy a pasar Un momento Vale A ver 1, 2, 1, 2 Así Está perfecta la counter Como cabría a esperar de un conejo gordo Vale ¿Eh? Me llaman así, ¿no? No te llaman por eso Yo ni siquiera quería jugar aquí Me voy a jugar Se ha ido, se ha ido En seguridad single player me voy Vea, yo también me voy a subir al 1, 2, 7 Chao, chicos Bueno, yo me voy también a Supervivencia, pero estoy en la venga, que os den, eh Y Rubika, ¿cómo es? Asair 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 Que parece la serie de un niño pijo, y dice Me voy a Asair, Asair 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 Vale A ver Un momento Esto Esto ya está Lo que voy a hacer es poner 300 antrochas más, porque no me fui un pelo, ¿sabes? Vale Entonces aquí ¿Esto es más amplio? ¿O no es más amplio? Si es más amplio Esto lo hemos hecho No, 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 no Esto es así Conter Vete, por favor Joder, la coneja A ver Vale Vale ¿Estáis Sae o no Sae? ¿Estáis Sae o no Sae? Esa que no Sae ¿Sae o no Sae? Sí Sí más ancho los pasígicos estos yo tiene uno central es que todos los hemos hecho ya más ancho este toto joder es uno a cada lado está en un momento rich es que no quiero liarla es una cada lado verdad es uno pero en las esquinas sabes aquí aquí salado en las esquinas aquí aquí estamos haciendo cuentas claro claro es que esto es bienvenidos a minecraft técnico contando cuentas más que otra cosa cuentas más que otra cosa amigos si no cuentas en este vídeo igual que en los 20 anteriores contaremos por no habré contado yo veces la tirita de 15 de restos sabes uno pero propones y pruebas no 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 yo cuento yo cuento porque no me fío no te fijas te fijas más de contar tú claro y mira incluso conter se llama así por por eso porque le gusta contar por counter minecraft técnico conter y es sólo por conter de que de todo lo que cuenta sabes contar pues no cuentes conmigo a ver cuántos bloques o no hay o esto nacho yo estoy por echarte para siempre 1 2 3 4 7 8 9 10 y a los 11 un escalón vale alguien se ha que ha suscribido a mi canal y ni siquiera estoy estuviendo cuando se ha ido a ver si entonces no se le faltó una vez que no hay aún no se le faltan si empezó una de las últimas horas que yo lo he hecho mal a la vez que la gente que está en el sentido de que no se está en el sentido de que no la se va en el sentido de que la gente cuenta tiene que creer que ese es lo que yo Lo que hago lo que tal cual No, no, no tengo yo esto muy claro, esperate, lo estoy haciendo muy mal, tronco Vale, ya está, así El colega El colega, tronco A tonacho le pinchan y ya no para el tío Mira, como lo sabéis Los que me conocéis bien A ver, uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Coño Ese número no lo conocía Cala, cala, cala Uno, dos Cuatro, cinco, seis, siete Esa referencia Es el once, vale, vale, vale Es el uno Dos, tres, cuatro Uno, uno, diez Once Tuve problemas aquí No ¿Qué pasa pasando? Ahí va, conte No me preocupe, todo está controladísimo Sí, está controladísimo Yo necesito Necesito un ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Que no es pollo Y que vale para picar cosas Un pico Oh, dadme por favor ¿Tres de hierro tenéis? Sí ¿Tres lingóticos de hierro? Aquí Uno, dos y tres Para hacerme un pico de hierro Aunque sea Es que me he dejado mis picos Me he dejado en el Ender Chess Que no es que sea un ajedrez del Ender Es Mico Hacedlo relleno, eh Eh, Rubik Claro ¿Quieres que te rellene todo? Como Juego de Tronos Eh, te calmas ¿Quieres que te lo relleno yo si quieres? ¿Rich? ¿Tienes que rellenar? Me llaman ¿Sabes? Rip video de Counter, eh Rip video de Counter Adiós a la monetización Que no, que no, Counter Escúchame, escúchame Esto sería un meme que sea Adiós a la monetización Así Y una persona dispiéndose así Con nostalgia Con nostalgia Con nostalgia ¿Esto es así? Es que Yo me estoy liando con esta movida, eh Con esta movida Uno, dos Uno ¿Y los contentos que van a estar todos los jugadores de Elite Craft? Que van a tener experiencia infinita, ¿a qué? Eso sí se habla de la felicidad que estamos provocando ahora mismo un rubi no, ahora mismo no, pero la provocaremos lo poco agradecidos que fueron con la greja de hierro, ¿verdad? todo el mundo cogiendo cosas y no le dan soporte, no hacen nada me parece fatal lo que están haciendo, eh, los jugadores de integrado, o sea, ni siquiera se se empeña en hacer una o sea, bloques de hierro, que no es tan difícil eso, que nadie hace bloques, que yo ya he ido tres o cuatro veces, pero yo sí, tío pero hablo de la gente, de la gente, de la gente no van a hacer bloques de hierro ni nada, nos tienen aquí explotados a nosotros, que somos los únicos que nos preocupamos de decir, madre mía que es que esto, como lo hagamos bloques de hierro, se va a liar par de aquí, tío vale, yo creo que esto ya está, eh esta parte por lo menos, hace como una especie de W, aquí y no es bloque más, ¿no? y dice Jard, yo me pasé un buen rato haciendo bloques de hierro, nada excusas, excusas excusas, yo no lo he visto excusas, yo no lo he visto, que lo grabe un vídeo de una hora, entonces me lo creeré un vídeo de una hora haciendo bloques de hierro entonces yo, me lo creo porque yo, yo lo he hecho en directo eh, yo he hecho bloques de hierro en directo yo también oye Rich, esto está mal hecho, ¿verdad? querido amigo youtubers has bien slain by monetización ¿hablas de in-game o hablas del modelo? hablo de mi vida en general, yo creo que no lo estoy haciendo bien espera espera, espera, espera para que haya mirarlo, ¿vale? es que estoy en el mundo de prueba realmente mi parte ya la he hecho, bueno, faltan las carpets, claro sí, yo también he hecho eso, estoy con trapdoors y paredes no, tú ya has terminado trapdoors, que mira si aprovechas para ir a por esa madera en concreto te lo agradezco, porque creo que no tengo suficiente he traído 40 y necesitamos más si puedes ir al overworld a por dark oak eh, vale, y es que lo malo es que el timelapse se me descarga vale, nada, nada o sea que no pasa nada, que es quitar esa parte pero conter, ¿te parece si yo sigo de esa parte y tú vas a por madera? o sea, ¿quieres hacer mi vídeo más aburrido todavía? sí, eso es vas a llegar a tendencias igual, da igual qué maldito, Robi o sea, me estoy saliendo y me quiero obligar a hacer cosas vale, es que es para que el timelapse no se pierda la parte en la que yo me voy claro, es que si no se le pierde, tío ¿pero qué quería? madera de no sé qué ¿madera oscura? tengo yo, tengo yo, tengo yo si me ponéis un enderchest os doy madera grande, tonacho, siempre salvando siempre salvando la tarde siempre salvando los timelapse los timelapse mi droguita mi droguita mi droguita pues que me pongáis un enderchest tronco ¿qué queréis? ¿Dargo aglog? ¿o qué? ¿qué queréis? ¿en serio? ¿qué queréis? Toma, 64 no os puedo dar más bueno, sí puedo, porque no quiero toma ese es counter con las emeraldas sí puedo daros más emeraldas, pero no quiero no, no, no oye, cogedlos, están ahí los 64 ¿qué esperas, Rubik? vale a ver, has salido el lápiz, ¿no, Rubik? ¿y tú tienes lana, no? son tres escaloncitos la lana, ah, sí, dejadme ahí el enderchest que os pongo el de la lana tienes ahí en, venga no, no, está allí está allí en la mine island, el de la lana vale, pues voy yo ¿está puesto, no? está puesto en el suelo, sí ¿qué ha pasado, tío? es, tensión T-N-S-I-O-N a ver, chicos, no tengo puesta música porque antes he tenido un pequeño accidente con mi ordenador y por eso no tengo puesta música vale ¡qué guapo, tío! desde el aire, mola muchísimo, ¿eh? pero me gustaría, ¿eh? desde el aire, la verdad ¿en serio? pues, es un vídeo muy bien para el Team Lipstick mola un montón, tío el time las que vas a hacer pone una música chula, ¿eh? no, comentario no, tío pon un pon ahí le pega más música a uno largo, la verdad sí a mí las cosas largas que tienen música el otro día me desperté de la siesta con dolor de cabeza y... pues, pasé un mal rato pero bueno luego fui al baño y me eché agua en la cara y bueno pues, ahí voy, la verdad así, ¿no? en el Time Asset la pisazón y Robic, tienes estoy un poco estoy un poco ahora mismo parado, ¿eh? que lo sepáis porque... no tengo muy claro cómo seguir con esto, tío eh, saqué una manzana necesito el... voy a... aquí ¿cuánto necesitas? ¿mucho o poco? eh... de momento un par de stacks esto te da vale la verdad es que no sé para qué te he pedido la pisla azulí cuando yo tengo una maldita granja de ovejas azules pero bueno, perdón don't worry ya está hecho ay, esperad un momento no me dejo nada me sobra uno carpets, vale no, esto ya está hecho vale, temas carpets eh... antes de que hagas nada eh... vamos a cambiar el diseño aquí que no lo... no lo cambié eh... estoy en el creativo, ¿vale? eh... vamos a hacer... vamos a hacer así ¿te diste cuenta de que el mecanismo de Tonachopis es un E-Celse con un random dentro de él? probablemente fuera algo así al final toda la red zone es lógica vale, ya está cambiado eh la declaración creo que me equivoqué en algo yo estoy aquí también porque no sé si me equivoqué o no o me estoy equivocando o no es que podría abrir otro Minecraft pero en la grabación se corta acá ¿por qué hay una manzana aquí? ¿por qué hay una manzana aquí? no me digas que... vale, por un momento pensaba que se estaba cayendo todo por algún bug o algo, tío o por algo del servidor eso sería la hostia, eh eso no me volaría nada, eh no me volaría nada de trolear, ¿no? sí ¿por qué no es así tan buena persona? eh... Ritz, ¿me puedes dar carpets por ti? eh... ahí en el... ahí en el... en el surger gracias nada madre mía madre mía madre mía vaya dos los de ritornato son los lentos de clase yo lo llevo fatal, eh mira, lo que pasa es que yo no... es que no sé copiar bien claro, yo no sé copiar bien, tío Rubik es el súper inteligente que... que no es muy afuera de casa y... y lo hace aquí todo ropedísimo antes del examen y yo soy el que se ha matado en casa y viene aquí y... y se quiere llevar el cuero todavía pero Rubik es como aún más OP porque... no he hecho nada y yo ahí pim pam pim pam y es más rápido de todo eso no te lo juro yo lo llevo fatal esto de copiar... eh... así bloque a bloque pero fatal, eh ahí me ofendí lo pasaste mal con la Cleopatra, eh esa la... la Esfinge lo digo porque eso es copiar claro, 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 claro eso lo pasé fatal también vale, vale sí, 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 sí claro, claro la Esfinge... la Esfinge además está de... es de un suscriptor mío, tío de mi canal un crack ¿por qué? oh, 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 oh Rubik, 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 Rubik Rubik Rubik, Rubik Rubik, Rubik, Rubik ven aquí y lo ves el adelantado de clase le llamaban es que lo ha hecho mal, ¿no? es que lo ha hecho mal, ¿no? es que lo ha hecho mal de Rubik, tío ¿cómo lo ha hecho Rubik? lo ha hecho bien, ¿no? no, está mal, está mal está muy mal, de hecho está mal mira, mira el mío de la izquierda está bien y el mío, mira espérate que compruebe y ese... madre mía, Rubik es que lo has hecho fatal no es que lo has hecho mal es que lo has hecho fatal ostras, sí está un chunk un chunk, ¿sabes? no un bloque no cuatro un chunk claro, era seis bloques desde el chunk no seis bloques desde la plataforma vale, contrabamos a hacer esto así ok, ok no, está bien no, está bien yo bueno, yo no entiendo realmente yo lo he dicho por hacer la broma pero no porque lo ha hecho mal pero bueno eh, pues mira mira, mira su límite y mira el mío ah, los límites literalmente el nuestro está acá al final y el final de contra o sea, de Rubik está mucho más lejos y el mío está bien antes de seguir eh, creo que eh, igual no, ¿eh? a ver mira, esto se cuenta así uno, dos, tres y ya está ya no hay más esquina entonces, la esquina aquí es por supuesto Fs en mi chat uno dos y tres el de el de tonacho también está mal ¿cómo que está mal? porque has cogido el mío, ¿verdad? no, 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 no que este acaba aquí el de control está bien el más limpito pero el más seguro ah, vale, vale, vale que acaba ahí vale, vale, vale y este vale, vale, vale esto, aquí es donde caen los endermans, ¿vale? entonces, claro si caen los endermans aquí esto está, es mío, ¿está bien? vale, vale, vale perdón, perdón choca esa mano tú, Nacho te ha puesto nervioso, ¿eh? claro, digo pero si es que yo hago bien las cosas se me da una copia F, pero en realidad no es gran problema porque ya lo he hecho una vez entonces la segunda vez es mucho más fácil intenta excusarse sí, 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 sí intenta lo intenta lo intenta ¿cómo lo intenta? sí, sí la segunda vez siempre es la más fácil para no lo intenta arreglar a ver, es que no no sé esto bien oh, gracias gracias, Rich semana que viene granja de oro me parece bien a mí domingo que viene alguien tiene tijeras pues yo esperaría a Kau porque ya me da pena que no haya participado en dos entonces esperaría a ver si nos dice una fecha pero yo por mí sí, ¿eh? o sea, a mí me cambia alguien tiene uno de hierro o tijeras como soy en admin pues pensar un poco también en Kau bueno, gracias, ¿eh? a mí me viene a mí me vende una granja de oro maravillosa, ¿sabéis? a ver, yo con la Wither Skeletons tengo ya un montón de oro pero la verdad es que estaría bien tener más a mí me vendría súper bien un poquito de oro la verdad o me paga una pirámide de esfinge pues como que cuadra bastante bien alguien me da madera oscura por favor yo, tengo necesitamos andesita, chicos andesita ¿dónde hay andesita? andesita, por favor andesita, tengo yo andesita, el pollo necesitas más, me dices vale, esto está ya increíblemente lo he hecho bien lo he hecho bien uno, dos, tres uy, conter como te gusta la acción, ¿eh? increíblemente lo he hecho bien vale, entonces ahora necesitamos eso es eso es en la mesa entonces prefiero esto llevarme uno para craftear vale, bueno voy a hacer así ese es teleport y spawn prop eso es emmm pam 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 vale ya hay que poner aquí arriba espera, vamos a quitar voy a quitarme ya el f3 más g que pico voy a decir una cosa pero no lo digo vale a ver oye una cosa la parte de arriba madre mía es que no os puedes ni imaginar lo difícil que es esto, ¿eh? es feo feo feo, ¿eh? es azul blanco azul, ¿verdad? sí y esto está bien así de forma esto está mal yo creo que me faltan bloques aquí en algún lugar yo creo que la hemos liado todos, ¿eh? que esto está mal la de todos ahora lo revís un momento no, me faltan bloques aquí falta un bloque aquí por lo menos vale, porque aquí es un slab aquí me falta un bloque efectivamente esto baja esto viene para acá este bloque hay que rellenarlo también y este bloque hay que rellenarlo también vale creo que va a ser contra al final el único que lo ha hecho bien a la primera pero si yo te copié vale, eso es bien entonces lo has hecho mal sí, vale, yo me he equivocado vale, es azul principio vale, azul y ahora azul, azul, azul de hecho me sigo equivocando no sé cuál es mi problema es que Rich puede venir a ver la mía que ya me hiciste dudar para seguirla sí, es que estoy arreglando la mía primero y una vez arreglé la mía te doy el visto bueno va, eso es así el problema eran los slabs que hay que quedarse por los slabs ahora yo la mía ya la tengo bien ¿qué slabs? unos slabs muy slabs que slavean y hacen cosas de slabs vaya me ha quedado todo mucho más claro me he tirado en Denderpell por no escucharos vale oye, pues yo esto lo tengo bien hecho ya fíjate lo que te digo tío eso de estar seguro mira esto está perfecto además ¿qué te parece? vosotros lo tenéis mal pero yo lo tengo bien ahora me falta no hay phantoms en el endermen no, ya no más ya no más menos mal porque es una endermen me venían unos phantoms tío ahora que lo dices me, me, me tío unos phantoms ya veréis ya veréis como no suenan los endermen mira una dos y hop ¿qué parece? he hecho magia ¿qué es? ¿es un kill? no he bajado el volumen de las criaturas hostiles en el otro minecraft y ya está vale, vale, vale ah, yo lo he bajado antes también vale, entonces vamos a revisar la de counter que está está mal 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 si, mira, esa sí tiene que ser ahí si no, no funciona naranja yo creo que lo he hecho mal, eh ¿va? las tractors si, las tractors están mal ¿entonces ya está con eso? si, con eso se está yo creo que lo he hecho mal también fíjate lo que te digo no tengo yo la tuya, ¿no? ¿no te lo he hecho? si a ver faltan, faltan tractors aún o sea que no, porque no tengo no tengo toma, toma, toma tengo que decirle pero, ¿qué te iba a decir, Tonacho? te la has cogido tú, Rich te la has cogido tú, Rich ¿el qué, el qué, el qué? las tractors eh, toma bueno, de hecho, te doy todas yo ya he terminado el lana azul en el... aquí, en el... a ver, te puedo dar toma mis 64 carpets que, Tonacho, que lo tuyo no tiene muy buena pinta yo creo que sí, eh ¿tú crees que sí? es que no has terminado en la subida, ¿no? ¿cómo que subida? sí, sí, está todo terminado aquí vale, es que mmm mira mira el de Conter como cuadra el el anillo azul mira como cuadra el mío y me preocupa que el tuyo no cuadre igual eh que, por cierto, antes de hacer eso Conter deberíamos de poner los hoppers de hecho, yo estoy poniendo ya los hoppers espérate espérate amigo porque aquí es lo mejor uy, he puesto aquí he puesto aquí una alfombra y no pueden pasar los endermans jiji, qué gracia a ver ya está, ya está subid todos anda, subid y morid ahí eeeeh entonces ¡ah! no, 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 no claro, me falta una subida la madre que lo parió está mal aah espera en tus riams es diferente como están puestos los cofres es que hay varios ángulos distintos el bueno es el que estamos nosotros ángulos distintos sí solo hay una pieza construida perfecta ¿cuál? en el pues en la que estás tú tonacho ah, menos mal de todas formas se están preguntando por de cuero, ¿vale? de hierro de por aquí de un sucre de por qué hay eeeeh me he equivocado, sí me he equivoquido porque hay que hacer una subida más a ver cómo es la tuya no, pero, Contr tú no la has hecho aún, tío ostres no la has hecho aún entonces, espérate, espérate espérate no, no, aquí ya había puesto los cofres o sea, los cofres pero no iba ahí vale, pero espérate vamos a ver si lo hacemos guay, guay porque yo aquí en el Reams no me convence del todo la que tengo yo me convence más la otra oh, yo tenía esta aquí, mira en la que va así ¿esa de ahí? no, yo estaba en la otra en la otra esquina en la otra, sí a mí me convence la lana blanca ha sido muy de alcachofas no darme eso, ¿eh? ¿muy de alcachofas? ya me habéis pillado es que en el stream en el chat me estaban diciendo palabras para que explotaran en la conversación holines, tío a la primera, tío no, la primera no, antes os he colado esternocleidomastoideo ¿en serio? diafragma ¿sí? si no me he enterado de nada, tío que no te ponemos atención está divertido ese juego no importa lo que hablas jo, me habéis pillado es que la alcachofa era súper difícil alcachofas al poder haber dicho que he comido alcachofas pero eso sí me lo hubiese tragado ¿ves? sí, pero es demasiado fácil que comer alcachofas por favor yo a mí me gustan ¿qué pasa? me gustan la de diafragma tengo un hijo pequeño que come verduras la de diafragma ha sido lo más gracioso porque he dicho algo así como si me muero me va a entrar una risa de esas que me duele hasta el diafragma y habéis dicho como va en plan sí, claro lo recuerdo, tío en plan ¿qué te crees? muy gracioso por hacer estas bromas ¿eh, Rubik? ahora cada vez que diga una palabra rara ha sido un poco así el que nos estés colando las palabras tengo un problemón aquí lo he hecho mal todo ¿cómo no? Donacho, por favor, tío yo pensaba que ¿sabes? o sea sí, sí yo también pensaba yo también pensaba, Rich y luego te conocí a ti y dejé de pensar yo también pensaba me cago en la puta a ver sí, unas alcachofas claro yo también pensaba las alcachofas ¿te ves cómo pusiste los hoppers? sí, mira tiras aquí tiras aquí pum, pum y todo dentro ¿el medio cómo es eso? oh, aquí no cae en el medio no cae en el medio ¿me das hoppers? pero aquí hay un problema aquí hay un problema ¿esta esquina de quién es? ¿es mía? sí, es tuya sí esto está mal oh, no vaya, vaya piripitiflautica ¿cómo no puedo colar esa palabra? es imposible es imposible piripitiflautica yo la colaría no seas flojo no seas flojo a ver esto está mal vale dile a tu chat que te ponga palabras para colarnos no, no porque ya lo sabéis no tiene gracia pues ahora es más difícil aún ¿ya no lo sabéis? de tal manera es que decir que soy yo Rubik que a ti te extrañaría que yo te dijera de repente me cago en la puta esto me está quedando súper chilifliplautico para que no te extrañaría la verdad es que no ese minijuego para tu canal queda bien claro, es que no te extrañaría una mierda pero nada tú vives jugando a eso uno, dos ya claro, yo vivo jugando a esta mierda a ver este sería uno el segundo igual este menos épico vale, ahora debería estar bien vale, ahora está bien los Endermans no pueden pasar pero los Rich MC sí pueden pasar ácido ribonucleico uff, oye estoy un poquito escaso de ácido ribonucleico ¿no tú, Nacho? sí, yo también además me parece que tengo los un poco locos ya, yo estoy un poco igual mira, va desconectate y dale a la Q a la Elytra y a la Firework bueno, Conter eres un flojete que lo sepas no, yo estoy haciendo todo perfecto yo os voy a decir una cosa lo estoy pasando bastante mal construyendo esta cosa yo viviendo pero hay que vivir o sea, hay que aguantar estaba ahí haciendo un par de cositas oye, ¿antorchicas? ¿quién tiene? yo unas tortillas unas troches tengo carbón también 13, 12 escaleras son estas las que hay que hacer ¿no? ¿cuántos escaleras son? ¿cuatro, verdad? ¿son uno? perdón perdón ya se había puesto tú son... a ver, te los cuento cúmulos de escalón dices, ¿no? son cuatro, sí es uno, dos, tres y cuatro, sí vale está quedando guay, tío voy a volar a ver cómo se ve yo también el caso el caso es no... es caquearse, vamos eh, eh, se ve genial, eh si no fuera por tonacho se vería más genial todavía ¡uh! casi me caigo ¡calla, calla! que me has desconcentrado no, 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 no ... ah, ah, ah ¡ah! me ha dado dos estos en falso, eh uff sí, sí, sí es tenso, es tenso es tenso guau, se ve muy bonito, eh guá, es que el timelapse, chaval como va a quedar vaya mágico ya, tío, te digo tengo ganas de verlo, eh y mi video de 5 horas ese no mira, tú... jajaja Yo estuve planteándome verme el anterior, pero digo, a ver, me he tirado cuatro horas haciendo una caja de hierro, no voy a tirarme el mismo tiempo. Creo que no voy a tirarme el mismo tiempo viéndolo. ¿Qué dices, Dragon Mitteman? Dice que a mal le he pasado a tonacho, ha habido un atraco cerca de mi casa y se ha escuchado policía disparos mientras corrían por el lado de mi ventana. Ha sido en Sevilla. Atento al Twitter en un rato. Me cago en la leche. What the fuck. What? Bueno, stay safe, ¿no? Todo el mundo. Sí, 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 ojito, eh. Cuidado, eh. ¿Ves? Conter tiene una estrategia de juego muy, muy buena. Y copiarte. Ya, maldito. Eh, oye, alguien, por favor, que alguien me eche una mano con esto, lo estoy pasando mal. Entre el vértigo que tengo y todo, no sé cómo es. Eh, Rubik, Conter, venid aquí y nos quedamos quietos en miedo. Sí. Ay, Dios mío. Aquí, aquí, y yo qué sé. Espera, espera, es que me falta copiarte más. ¡Hola, cariño! Hola. Hola. Está mi hija llamándome desde abajo. ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás respondiendo? Ha sido muy, muy divertido, la verdad. Mis diez. Lo peor es que no me hizo caso. No, porque tú no eres mi hijo, a ti no te quiero. Oh. ¿Cómo le dices eso? Ego, yo no quiero a Rubik tampoco. ¿Eres mi hijo? ¿Eres mi hijo? Rubik es mi hijo y no lo quiero. Eh, sin repetirte la misma broma, eh, Rubik, tampoco te pasas. Oye, que, que, Rubik, que vengas aquí, que vamos a ver a toda noche a terminar. No, pero si ni él ha terminado el inútil. Termina. Da igual. Hostia, chaval. ¿Sabéis qué? Es que, además, me tengo que ir en cinco minutos. ¿Qué dices, tío? Pero siempre nos dejas a medias. Sí, sí, sí. Mira, si esta bug, la rehaces tú. Siempre os dejo a medias, yo lo sé, pero es que no puedo evitarlo. Es que esto es algo que no va dentro de mí. Esto ya está. Esto está así bien ya, ¿no? Nada menos. Ahora sí que sí, eh. A ver, ya he hecho lo más jodido, que es el rollo este. Vale. El resto ya está, aparcado. Dale uno más para abajo. O alguien ha cogido las carpetas azules que dejó. Toma, toma, toma. Gracias. Yo, yo, ya me fastidia tener que irme, eh. De verdad, pero... No, no, no. Yo te digo nada. No, don't worry, don't worry. No puede ser. La vida es más importante que un juego, tú sabes. Mentira. Tú creo que te acabas de pasar con ese comentario, Contra. ¿Cómo te atreves a irte, Tonacho? No, yo además, yo le suelo dar más importancia a Minecraft que a todo, eh. Bueno, ahí tengo. Está mi mujer ingresada, mi hijo medio muerto y aquí estoy. No han comido en una semana. No han comido sin comer... Perdona, perdona, perdona. Aquí tengo que intervenir. Porque Tonacho sí le ha dado un hueso de melocotón al hijo. Vale, claro. Me lo ha contado esta mañana. Se lo he dado para que coma. Estábamos haciendo cosas en bocas con Observers y me ha dicho que sí le había dado un... Bueno, cuéntaselo, Tonacho. ¿Qué es exactamente la técnica? Claro, pues le doy un hueso de melocotón. Pues cuando llora que tiene hambre, ¿sabes? Yo le doy un huesico de melocotón. Y... Y pues hace la digestión, se le queda sin hambre ya. Deja de llorar, que molesta un montón. Y cuando hace caca, pues yo lavo el hueso de melocotón. Lo lavo bien, la verdad. Y... Y se lo vuelvo a dar otra vez de comer. Es muy triste ese comentario. Es muy triste ese comentario. Que es muy triste esa historia. ¿Pero triste por qué? No, no. Nada, nada. Es lo más normal del mundo y cotidiano. En verdad, es normal, eh. A mí me lo ha dado de pequeño. No sé en qué mundo vive Rich, pero es normal. Claro, quiero decir, yo no. Yo es loco. Más antorchicas hay. Hacen falta hoppers, ¿no? Sí, también. Detrás de aquí. Antorchicas, antorchicas. 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 Todaña, se lo he dicho a Rich. Se lo he dicho a Rich y se partía el culo. Y dice, hostia, tú. Sí, sí, yo me he reído mucho, eh. Me ha hecho mucha gracia. Bueno, ahora sí que sí, ¿no? Sí, sí, yo me he reído mucho, eh. Nooo. Síii. Dime que sí, por favor. Nooo. Dime que sí, dime que sí, por favor. Dime que sí, que... Mira, ¿ves? Dice, bueno, me comeré uno en diez minutos. ¿Un hueso? Que sí, en serio. Llena el estómago. ¿Sabéis? Alimentar la alimenta poco, eso sí que es verdad. Pero bueno, os deja el estómago lleno, eh, y luego hacéis caca, lo limpiáis bien y ya está. No puedo abrir este shulker porque lo habéis puesto... Jajajaja. Lo voy a abrir para meter el... Blue concrete y cosas de estas voy a meter aquí, ¿vale? Ehm... Ahí va. Ah. ¿Este es el shulker que traje yo? No. No. El otro lo has dejado allí, ¿no? No, está aquí puesto. ¿En la isla? No, está aquí puesto. Pues hay dos shulkers. Este es... No, pero uno no es mío. Sí, este es tuyo. ¡Ah! Este es el mío. Este es el mío. O sea, es así. Claro, la blue concrete... Si la web concreta tampoco es mía y la esmeralda tampoco. ¿Qué pasa? ¿Te vas ya? Sí, sí, sí. Me voy ya, me voy ya, tío. Vale, vale. Pues lo dejo aquí en el mío. Me voy ya, vale. Yo te dejo esto aquí también. Pero el hilo lo pillo, eh. El hilo lo pillo, eh. Sí, sí, sí. Coge todo el hilo, eh. Sí, sí, sí. Deja solo esto. Sí, este... Este shulker era para esto, además. No lo hemos hecho, Nacho. Entonces podemos splicearte y que te caigas al vacío con todo ahora. Pues no estaría nada bien, la verdad. Eh, no. No, no sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Uuuh. Uf. Uf. No sé qué os hace pensar que me podéis matar. Pero podéis. ¿Cómo te cambias las pranks, Nacho? ¿Eh? ¿Banana? No me las voy a cambiar nunca. Joder. Tío. Sí, me las cambiaré, me las cambiaré, me las cambiaré dentro de poco, eh. ¿Mañana? No es broma. No, no, coño. ¿Ahora? ¿Ahora me las cambio ahora? No, no. Sí, me las cambiaré dentro de poco, eh. Ahora ya que estoy terminando de construir... Eh... ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Desde que puse la... La norma del 50%, se han calmado las pranks que flipáis, ¿no? Claro, claro. O sea... Ya me voy a hacer pranks a mí. Es... Ajá. ¿Alguien tiene hoppers por fin? Yo no. Se me tiene que ocurrir algo ingenioso para hacer otra. Vale. Pues... Esto os lo dejo aquí, porque... Me da un poco igual. Oye, Rich. ¿Tienes cohetes? Creo que tiene 18 cohetes, tío. Cuando me caí. ¿Tienes o... Me pillo por aquí? Toma, te doy yo. Toma. Vale. La, la, intento. Eh... Ayer hice a... Ayer fui al electro... Electro enfa... Joder, no me sale, tío. Ruby, cállate, por favor. Sí, Ruby, cállate, por favor. Electro encefalografista. No es pena. Ayer fui al electro encefalografista. Y Lolo, pero es que... Vale, lo voy a intentar. Creo que ahora no es más gracia para que fuera, pero... Eh, repito. Ahora que... Eh... Tengo vuestra atención. Hoppers, ¿tenéis por fin? Eh... Hemos dicho ya que no. Pues ala, esa sin hoppers. Oh, 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 oh. Paliza, 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 paliza. Por tonto. Este sin hoppers. Os fastidiáis. Usted se ausenta, ¿no, Tonacho? Yo me voy, sí. Me voy, que me tengo que ir. Que me voy a dar una duchita... Rápida. No nos importa. Tonacho, muchas gracias por tu ayuda, la verdad. Voy a hacer una... Me voy a dar una poca ayuda. Sí, sí. Que a otro momento nos cuentas. Eh... Que vaya muy bien, Tonacho. Una duchaja. Cuídate mucho, Ana. Y luego un Vladimir. Tenemos, Tonacho, descansado. Nooo. Espérate, oye, se me ha quedado... Se me ha quedado esto. Se me ha quedado esto. Habla de verdad, Vladimir. Vladimir no puedo porque... ¿No traes una pila, Soli? Sí. Sí, sí. Vladimir no puedo, tío. ¿Cómo que te hay me dao? Porque se han ido todos, menos nosotros dos. Me acaba de desconectar del servidor. De manera muy mala, eh. Excepto a Conter y a mí. Esto es una señal, Conter. Baila conmigo. Nos casamos. ¿Os ha echado del servidor a vosotros? Uh, sí. Ya ha venido, Ritz. Joder. ¿Qué? Es que habéis salido todos del server, menos Conter y yo. Ha sido un momento tan romántico. No, es que ha petao, eh. Ha petao, eh. Ha petao, ha petao. Había petao. Eh... Killer... Eh... Ah, no. Aquí, ahí, aquí, ahí. Pacheco entró en el server. En el server. Y ha petao. Vale. Oye, chicos, me muteo. Eh... Gracias, eh. Ya pasó super guay, tíos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Tonacho, paso bien. Chao. ¿Puedo quitar el agua? Uh, no. No podemos quitarla y ahora os digo por qué. Porque tenemos que inundar la parte de arriba. Ah... Muchos cartes. Muchos cartes. A ver, lo que sí me molesta es esta de aquí. En un ender chest, la verdad, lo podríamos poner en algún sitio así guay. En un ender chest. Mmm... El agua se puede quitar, sí. El agua se puede quitar, sí. No, no, el agua lo vamos a hacer. El agua lo vamos a usar, sí. El agua lo vamos a usar, sí. ¿Dónde podríamos...? A lo mejor aquí. A lo mejor aquí. Y si se mueve agua en finita arriba en... A lo mejor aquí. Y si se mueve agua en finita arriba en... Yo digo que llevo dos cubos. Puedo hacer cuando quiera. Yo... Yo creo que... ¿Qué ha pasado? Que me ha hecho una raid. Ah, vale, vale. A tope, a tope. Me has asustado, tío. Pensaba que había pasado algo malo. O sea, acabo de ultrabatir el récord de Twitch. Gof. Gigi. Rubi, tú sigues... Saludos, mamertamut. Muchísimas gracias. Streamea todos los días, Rusby. ¿Y qué la quitan? Sí, vergüenza este. Y los domingos por la mañana streaming de PvP para el HMC, eh. Que me apeteces. Eh, sí, sábado, domingo. Suelo hacerlo, eh. A mí me gusta mucho. El de ayer me moló, tío. Bueno, además tuviste una jugada muy buena, tío. Sí, la de... La espada de madera y dos corazones. Sí, la de... Ah, luego, vi la repetición en el clip. Y justo regeneraba medio corazón antes de que... ¿En serio? Sí, justo. Fantástico. Aún más de cuentos, me parece a mí, ¿no? Totalmente. Chai, chai, chai. Ya terminamos, ¿no? Eh, no. O sea, en la parte de abajo me refiero. Ah. Eh, sí. Es hermosa. Creo. Oh, tío, ¿cuatro en derches ahí? Sí, y cuatro meses de encantamiento, y faltan yunques Anda, y yo haciéndome... No, no hemos terminado en la parte de abajo, ¿eh? Ya os lo digo Sí, 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 faltan las slaps Pam, pam, ¿dónde están? La mesa de crafteo Eh, no hay mesa de crafteo aquí Tengo ganas de hacer el tutorial de esta ranja, tío Hacía mucho tiempo y no me parecía tanto hacer un tutorial Cuidado que alguien te lo roba, ¿eh? Vale ¿Alguien tiene hierro en el...? No, espérate, creo que tengo yo hierro ¿A qué? Oh dios, oh dios Te has pasado un rato ahí, crafteando ¡Nah! ¿A que esto no está hecho...? Si hubieses mi survival Aquí faltan muchas cosas, ¿eh? Sí, muy probablemente Y aparte de todo Nacho, ¿no? Sí, sí Sí, dale caña, aparte de todo Nacho Yo voy terminando esto de aquí Vale, a ver, voy a comprobar que esté bien 1, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, vale Está perfecto Dicen que las alfombras del lado de la mesa de encantamientos bajan el... ¿Sí? ¿En serio? Voy a comprobarlo O sea, no lo sé yo porque me han dicho que te lo decían Yo no lo he comprobado, la verdad Mmm... Sí Puede ser, sí 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 Pero no pasó nada Ponemos... Terracota Digo, concreto Sí, concreto Hay una lucecita Ah, no, no se puede exponer Dos mil viewers, tío No, no se puede exponer ¿Qué has dicho, Rubik? Que tengo... Nada, nada, perdón Debería haberlo dicho mutado Porque tengo dos mil viewers Así que... A tope, a tope, a tope Es que me viene súper grande No hace falta que te mutees, tío A topísimo Una pregunta... Escucha, Rubik... ¿Va a ver un competardos también? ¿Competardeo? ¿Es qué? Sí, 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 escucho competardos a alguien No sé quién es Vale, lo cambio Eh... Os pongo el micro, el otro micro Ay, no, ok Ay, no Rish Cápate los oídos ¿Por qué? ¡Ah! Porque me vais a oír mal Gracias, gracias, gracias Gracias, Conter Gracias Voy a bajar el volumen Vale, ¿habla, Rubik? Ahora estoy con el... Con el otro micro Sí, la primera vez a mí me hace usted No te preocupes, Rish Vale, a ver, ¿habla ahora, Rubik? Hola, me llamo... Rubik No me interesa tu vida, pero gracias ¿Y ahora? ¿Tú eras? Eh... ahora Como lo... Creo que ahora... Más o menos está bien, ¿no? De... de audio, ¿verdad? Chat mío, please, ayudarme Help Yo iría por unas Endrods Y pondría una Endrod a Kit Lavada Aquí, pum Que haría súper guapo Como que esté sosteniendo, ¿no? El techo Sí, 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 sí Me flipa, me flipa Sería genial Vale, pues ponemos unas Endrods ahí Se me olvidó las referencias Ahora son grises por encima No son rosas Y va a quedar muy bien Vale, y vamos a poner por aquí cofres Para nosotros Para trabajar, ¿vale? Ok, ok Así nos dejamos ya de... Shulkers Por si quieres poner más librerías ahí están ¿Cuánto tardaste en hacer el diseño así nada más para saber? Eh... Pues no sé Mmm... Estoy calculando ¿Cuatro horas y algo? ¿En serio? Ah, pues no sé claro tanto, eh Lo más complicado es Que esta granja es en diagonal Y para que los Endermans tengan la visibilidad del Endermite Más... Y no se caiga Y no se caiga Y no se caiga Y bla, bla, bla Es un... Son unas risas Te pones a diseñarlo y... Te empiezan a dar escalofríos Cuando ves que las cosas no funcionan Y luego me imagino que lo intentaste un montón de veces Y no funcionó la primera, obviamente Sí, cuando diseñas algo es siempre así No, pero me refiero a que es frustrante, pues Claro, claro que lo es Mmm... De hecho, lo que más he sufrido ha sido con el sistema de apagado de encendido Porque... Tenía varias ideas, pero ninguna me convencía Al final... Ahora lo veréis... O sea, vosotros ya lo habéis visto Sí, sí, sí Pero digo, para el chat de Rubik y mío Ahora veréis que el sistema es muy chulo A mí me gusta mucho, estoy muy contento del sistema que diseño No, la verdad que Rich está... El diseño es perfecto, eh Para lo que necesitamos aquí Es una granja... Para SMP O sea, es la primera vez que diseño algo para multijugador Sí, porque va a estar preparado para al menos cuatro personas aquí Cuatro jugadores, sí Y el quinto... ¡Que coja un ticket! Venga ya, cinco personas Que se espere, tío No creo, no No creo, no Yo creo que como mucho, eh... A ver, podemos hacerla de ocho, pero me parece absurdo Yo creo que con cuatro sobra Ni siquiera se van a llenar los cuatro, eh, créeme Algún día cuando las tenemos, eh, a lo mejor hoy... Eso sí, eso sí Eso sí Eso sí Y que vengan cuatro Pero de normal no... 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 Vamos a cerrar la entrada, counter O, ok ¿Dónde está ese? Aquí Yo te repito Y mi pregunta es ¿Hacemos de tres o no? O hacemos de... Sí, hacemos de tres yo creo Aquí van cofresillos Donde la plataforma es de ahí Déjame ver qué hacemos De momento vamos a dejar así el hueco ese Me parece perfecto Así Tienes el litro no tardas mucho Venga voy ¿Pero vas a los castillos? No hombre No hay mesas de crafteo Nah, no voy a un castillo Voy a mi base mejor Sí, más fácil Te dicen Dicen que las alfombras de counter están mal No sé Supongo que lo dicen patrolear Pero si yo lo puse en todos lados Todas todas están mal No, pero tampoco te están viendo O sea, no pueden Ya tengo androids Eh, ¿por dónde estaba yo? ¿Dónde estaba haciendo yo? Me muteo un momento mientras voy, ¿vale? Ok, ok Ok No problemes Así Y no me quedan ¿Te quedan hojas, counter? ¿Se puede acabar esto? No, ahí no Bueno Thank you Vale Faltan los hoppers que no voy a poner en este Porque no hay Entonces cuando haya pues ponemos ¿Tienes cofres? Ahí van cofres Sí, tengo un par por ahí Debería Ah, no, 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 no tengo Pero puedo hacer Puedo hacer Uno Eh, ¿te fastidias? ¿Te fastidias? El mío no se escucha como Como el tuyo, ¿verdad? No, pero el mío se escucha mal Porque estás escuchando el de los cascos, ¿eh? No, 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 no Pero me refiero a O sea, esa como Radiación que tiene el otro micro Me refiero No se escucha en este Pero es que es aleatorio No, no, no se escucha Es aleatorio Y solo me pasa con Discord O sea, porque en mi grabación Y en mi streaming Se sigue escuchando bien ¿Los drivers? Es que es rarísimo No, es que los drivers No tienen nada que ver Ah Ni sé qué voy a hacer ahora Llenar de agua arriba Ahí está Qué buena idea ¿Tenemos hoppers? ¿Me habéis dicho que no? No, no tenemos hoppers ¿Me troliaste? Vale ¿Qué queda? Yo voy a hacer algo aquí arriba Bueno, a ver Algo Voy a hacer Ah, sí, sí, sí Ya sé lo que vas a hacer Ah, sí, sí, sí ¿Sólo el beacon? No sé si se podía decir Yo voy a comprobar Si falta algo Voy a entrar al otro mundo ¡Hola, chicos! ¿Quieres ir back el beacon? ¿Dónde está el beacon? ¿En el otro? Sí Ok, te lo voy poniendo Sí, sí, además Ah, sí, sí, ya sé que faltan Los enderguides de mierda No, no, no Y falta el sistema de redstone Que eso va a ser divertido Uff, es verdad, es verdad Sí, sí, eso va a ser divertido Sí, porque lo demás Yo creo que está todo Sí Pero vamos ¿No vais con prisa o sí? No, no, no Yo no tengo vida No, no, yo no tengo prisa Es domingo Yo con tal de no quedarnos hasta la noche Vale, yo he comprobado todo Y creo que está, ¿eh? Las plataformas Al menos la de Tonach y tal Que faltaba Hay una esquina mal Me preguntan por mi chat Yo creo que no Ah, sí Sí, han dicho la de Counter Que se ha visto en tu directo O algo así Dios mío ¿Qué tiene contra mí? La esquina de Counter Que no sé cuál es ¿Cuál es, Counter? No sé Es esta Ah, sí, sí Las alfombras Que están un poco más anchas Las tuyas, Counter Es verdad Pero que es una tontería ¿Qué tienes? ¿Qué? Yo no veo nada Ah, sí, sí, sí Están un poco mal, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí Las alfombras de Counter Están mal Sí, sí, sí Ah, sí Pero tiene un bloque de más, ¿no? ¿Cuatro? No, hombre, mira esto Ahí tiene una línea de tres Y ahí la línea de tres no está, ¿eh? No tenía los cohetes a mano Me los voy a poner ¿Arriba? Arriba, arriba En la parte de arriba Las alfombras Ah Eso es Oh Vale, sí Falta... Sí, está mal, ¿eh? Counter Es verdad Es verdad La zona de las librerías Debería estar al revés Para que se pueda entrar más cómodo Pero ya tarde Ya un poco tarde Sí La verdad es que sí podía estar así Pero claro, como venimos desde aquí ¿Qué dices? De que en la mesa de encantamentos Esté aquí Claro, yo quería que los cuatro jugadores Encantando Se pudiesen ver Aquí dentro, ¿sabes? Ya, no, pero... ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Rubic! ¿En serio? ¿Es el ogro? LOL A ver, ¿qué quieren? Díganme Yo lo pongo por ustedes No, es cambiarlo todo Poner las librerías al otro lado Pero es que da igual A ver Es... Eh... Dos Es... Fuerza dos Es el más importante Resistencia Eh... Es... Resistencia... Venga, pon tu resistencia dos Yo puedo regeneración Ya está ¿What? No, falta uno Yo puse este Es este de acá Ah, vale Oh, pero pusiste speed aquí Sí Respeed y regeneración Oh, oh, sí, sí Sí, sí, sí Pero si ya tenemos speed acá Sí, ya tenemos Eh, tenemos speed, claro Pero para regeneración, ¿sabes? Regeneración es especial Contar, correjo esto, ¿vale? Que no me cuesta nada ¿Por qué ponen haste así? Nada más pueden poner Faltan cofres en una esquina Cofres Eh... En la esquina de Tonesh, ¿eh? Ah, vale, sí Venga, los voy a poner Sí, yo creo que sí está Oye, chicos Que si necesitáis ayuda También podéis poder contar conmigo Que me encanta hacer granajas Dice Silly Lo hemos leído Eh No, es... De momento Entonces yo no quiero Es aviso Nada más No, vamos bien de momento O sea... Yo creo que sí Para la de brujas Y la de guardianes A lo mejor sí que pedimos Ayuda masiva Para perímetros Si hace falta O algo así, ¿sabes? Pero de momento yo creo que... Sí, porque a veces... Sí... Para no sobresaturar también De gente ¿Alguien me ayude a hacer algo infinito aquí? Eh, momento... O sea... Temporal Yo, yo tengo Yo Vale Vale, pues ya está Vale Vale, aquí hay que hacerlo con cuidado, eh Conter Porque yo quiero que la estética quede bien De todo Me imagino que los cuatro vincos Primero vamos a poner los bloques de al lado, ¿vale? De hoja ¿Tienes hojas? Sí Yo tengo unas pocas Y es... En el centro es... Uno, dos y tres Oh, no Este no es el centro Me he liado ya Uno, dos Uy, la estrés dos es muy buena, ¿eh? Y ahora del otro lado Claro, la estrés dos Eh... De hecho yo en mi subrival Tengo un... Un bricón de fuerza dos Y lo que hago es que timeo justo el... La caída del enderman Con el daño que hago con fuerza dos Con el puño Y así hago que... Eh... Con una sección menos del... Del LF Genere más endermans Y es súper eficiente Pero te hablo también de las mecánicas antiguas, ¿eh? Que a ver, el LF sigue funcionando Pero... Antes era un poco distinto Porque una vez ponías una luz O un bloque El LF no se actualizaba Y ahora se actualiza Que es lo de las secciones del... Del chunk Para el tema de los spawns Va peor Si ahora ponemos una plataforma Para todo el chat Que nos están entendiendo algunos Si ponemos toda una plataforma arriba De cristal En la altura de 200 El rendimiento de la manja Se reduce una barbaridad Una locura Pero no tiene que ser bloque... Eh... Como... Que se expone Para que reduce No, simplemente luz Con poner luz arriba Se va la porra Madre mía, el Minecraft Qué bien... Qué bien funciona Ahora que eres No, pero eso es una mecánica aposta Te puedes quejar o no Pero no es... ¿Sí es aposta? Sí, sí, sí Aquí... De hecho en el F3 Antes te lo ponían Para que lo vieses Aquí en el counter ¿Tienes alfombritas? Pero, pero... Ya estaba poniendo el agua yo Vale, nada, yo tengo yo Tengo yo No, ya la quité Ya la quité Primero voy a poner el... Los slabs de andesita Y luego sí Luego sí le ponemos... El agua Pero voy con un poco de pánico Porque no quiero que quede... Que quede raro No preocupéis Bien, entonces pongo Tres andesitas para afuera Porque no tengo yo A ver, voy a subir Y cómo lo hacemos esto Para que quede bien A ver... ¿No hay mesa de grafteo aquí En tu diseño, en ningún lado? Eh, no No hay mesa de grafteo Y vamos a poner la mesa de grafteo Y los ender chests ¿Sabes? Vamos a... Vale, voy a poner yo Yo creo que de momento Solo pongas agua en los laterales Bloque que quede en el lateral Y nada de las esquinas estas Counter Estas esquinas de aquí De momento no pongas, ¿vale? En los cuatro picos pongas Son laterales Los cuatro laterales Pon agua Los cuatro laterales Van a tener una salida ¿El qué? Sí, los dos laterales tienen Salida Solo dos laterales Bueno, voy a mirarlo en el mundo Sí Ah, solo dos, vale Y ahora vamos a ver Es verdad Vamos a hacer una mesa de grafteo Que yo creo que podría ser Aquí Cuatro mesas de... Vale, ¿alguien tiene madera? Yo tengo muy poca ¿La necesitas muy poca? Pues dadme lo que tengáis Es para hacer Siete meses de grafteo Y ocho bloques De planks Oh, vale Gracias Oh, ya entiendo Pusiste primero cristal Y después el agua Sí, hay una cosa Donde tenemos que hacerlo Con un orden Que es arriba del todo Cristal Color tenemos Para azul Un poco más, ¿no? Qué guay Quedan las endroats Con la andesita, tío Desde que han cambiado La textura de lima Queda mucho mejor Con la piedra y todo esto Buah Buen detalle Decoración este ¿Qué color quieren De cristal? Decían ustedes Tenemos azul Blanco El cristal negro Tengo yo Ah, es verdad Es negro Tiene ya que hacer ¿Dónde tengo yo el tinte? Aquí tinte Y cristal Venga Ya subo yo Así lo veo Que no lo he enseñado ¿Podéis poner alfombritas Por aquí por fuera? ¿Sabes? Por la entrada Ah, sí ¿Alfombra? Sí Pero se va a quitar Con el agua Ah, vale Se va a quitar con el agua Claro Porque hay que hacer primero La ampliación de andesita Vale Pues voy a ello ¿Pongo agua aquí? Eh, dos Espérate un momento Una vez termine de hacer esto Yo digo de poner ya el agua Sí Ok, si hay una mesa de crafteo Te ayudo para poner Ok, ok Gracias, contorno Que rápido se hacen las cosas de cuatro Sí, sí Estoy acostumbrado a jugar siempre solo Y esto es una locura Vale Entonces ahora sí Vamos a probar con el agua Una cosa, una cosa Se pueden hacer waterlogged slabs ¿Vale? Esto es peligroso Lo mejor sería Que pusiésemos Estoy pensando Como es la mejor forma Lo primero Lo primero sería la La torre Sí Vamos a poner una torre llena todo Yo no Oh, falta Falta carpets por ahí Sí Luego también pone en la esquina del beacon ¿No? Sí, en las esquinas del beacon Va uno Ok Y luego en la otra esquina Que queda libre ¿No? Que la cuádruple pirámide Y las melonesa es opcional Para que la gente no piense Que es De hecho incluso en el beacon Es opcional Ok, entonces la esquina No hace falta que la... Ah, claro Estamos haciendo todo Como preparado para todo el mundo Y tal Que quede chulo Claro Yo dejaré Cuando haga el tutorial Una descarga Con múltiples modelos En plan uno caro Y uno barato Sí, sí Aquí estamos El beacon es Es de esmeralda ¿Sabes? Solo por la estética Para que quede bien con las hojas Claro Pobre counter Vale, aquí son seis Ehm... Onda, ya le he liado Ya le han liado Pero no tendríamos que poner Primero un bloque Y después el agua No, porque quiero que quede el agua encima ¿Sabes? Yo quiero poner agua aquí Lo que deberíamos de haber hecho Es el techo de Andesita Y ahora irlo cambiando A slab slab Podríamos poner así, por ejemplo Eh, poner el agua Sí Y ahora quitar esto Ah, vale Sí, eso sí El problema Es que Ahora O sea, podríamos poner esto Sí Ya, vamos poniendo Está, pero yo no tengo más Hojas ¿Tú tienes? Sí, sí, sí Dame Alguna Ah, toma la mitad Gracias ¡No! No me digas Dame la mitad de tu mitad La mitad de la mitad Toma ¡No! ¡No, Conter! ¡No! ¡No, tío! ¡Conter, tío! Pero... La mitad de la mitad ¡La mitad de la mitad son dos! Te mato Te mato, tío Conter Eres... Lo siento Mi nuevo emoticono de enaní Creo que también sirve para ira Tío, Conter Lo siento No pasa nada Yo creo que aquí ya está ¿Por qué dice buenísima? ¿No está viendo también Bobby? ¡Ah! Aquí hay algo raro Pero bueno, eso... Esa es la zona de Tonacho Lo voy a poner... ¡Tapapapapá! ¡Oh! Queda bien con agua así ¡Papapapá! ¡Ayú... Tengo bloques temporales! ¿De qué? O sea... Bloques que no importen Hola Ah, ya habéis acabado esto. Vale. Ok, entonces el agua la puse en mal lugar, ¿verdad? A mí me estresa un poco el otro una subida para arriba mientras construimos. A ver, el agua... Algo que fluya, es fácil, ¿eh? Bueno, hacemos... Como queréis. ¿El que te refieres, Rubik? ¿Una subida? Esto que no está fluyendo hacia aquí, digo, que si lo hago en un segundo. Si se necesita cero, está así por algo. Sí, no, de momento déjalo. Las esquinas están así porque... No he hecho ni un pelo con el tema de los waterlogger slabs, ¿vale? Vale, vale, vale. Si haces clic derecho aquí, no se va a poner agua encima. Tenemos que apoyarnos en un bloque, que es lo que está haciendo... No, no hace falta más que poner bloques aquí, ¿eh? Bloques no agua, no agua. Entonces no queda source block y no queda guay, ¿sabes? Mmm, vale. Si, 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 si. Ah, vale, vale, vale. Lo que digo es que habría que hacer así y así. Es un rollo. Estoy pensando... Si merecerá la pena quitar landesita y poner bloque. Ok. Pues, si haces así... Eh... Pum y pum. Ahora ya puedes poner ahí. Ya. Ya, pero, wow. Eso es largo. Mmm... Un segundo... Si faltan los cofres de la esquina de tonacho, pero no importa. No, ya están puestos. Ah, pues ya está. Aconsejado por ello. Conter nos hacen la pregunta de siempre de si subimos el skyblock. Uff, perdón, perdón. Los slabs que estoy O sea los Bloques los cambio por slab Podríais poneros por debajo Y quitarlos Pero lo tengo que hacer ultra rápido Yes, es lo que yo estoy haciendo Yo también lo estoy haciendo ultra rápido No sé si me fío Voy a intentarlo Es que además Me ha bajado a 90 FPS ahora Que está bien pero que Cuidado Casi mejor dejar de jugar Porque este a 90 no Yo no lo veo Mira, mi chat debe estar ahora mismo Super cabreado A ver, yo he vivido jugando a 20 FPS Se podría hacer con hielo Pero no tenemos hielo Yo lo que estoy haciendo y no sé si está mal Es esto, mira Pongo, que repito, no sé si está mal O estoy fallando en algo Pero es que pongo una esquina Y después la lleno Para que sea agua infinita A ver O sea, yo hago esto Aquí faltaría Así y voy poniendo agua infinita aquí Y se hace muy fácil Está guay Lo que no pueden quedar es corrientes ¿Sabes? Sí, sí, sí No hay problema Alguna lana me habré cargado de abajo ¿No, Rubí? Sí, lo he repuesto No ha sido mucho Vale Me cargaré alguna más ¿Qué queda, eh? Vale, no pasa nada Aquí yo estoy Es divertido Ser ahí súper rápido Para Trabajo conjunto Yes Ya está No, quedan algunas Corrientes Vale, venga Contraplazo mejor Guay Ya está Ah, vale Esto está allá, ¿no? Quito los bloques estos, conter A ver si me acuerdo De cómo he hecho yo esto Este de aquí Ah, pongo un agua Ya está Los cofres de la zona de Tonacho Están mal puestos Vale, los he puesto yo mal ¿Puedes revisarlo tú? Sí No sé cuál es la zona de Tonacho Pero vamos La esquina Da igual Estoy Voy por la tercera Y que estaba mal No lo sé No te veo Acá Oh, sí Que tienen que ir abajo De la andesita Así Y van más para acá No Ah, no Que este está mal Este está Uno para aquí Uno para aquí Es verdad Si no se abriría ¿Están todos los de Slabs corregidos? ¿No seís vosotros Unos cracks? Yo creo que está viendo Vale Oh Necesito una Uff Es que es tenso Rubik Lo de cambiar el El bloque por Slab Desde abajo Ah, lo estás haciendo Yo no he conseguido No fallar ni uno Pero no sé ni cómo Es difícil Es difícil Es difícil Vale Bueno, a partir del día de hoy Todo Elite Craft Va a estar mega chetado Ya, ya A mí la verdad Que me hacía falta esto Si alguien Si alguien no tenía Encantamientos Ahora ya es así No, y además el mending De que es como No, no No, no Tienes que hacerlo desde arriba No Es muy difícil eso Sí Se va arruinando poco a poco Se va arruinando poco a poco Rish Créeme Espera, espera, espera Espera, espera Ahí Ahí, sí Así, sí Sí, sí, sí No No está Estaba exagerando yo Para más visitas Ya sabe Para más visitas Ripe El muy maldito Lo pones Rish se carga la granja Que hacemos durante horas Sale mal Sale mal Eh, no, aquí va blanco Ah, perdón Así, ¿no? Sí Sí El azul iba A fe Vale Eh, ahora viene lo divertido Gente Que es la redstone Eh Aquí me puedo acosar Vamos a asegurarnos primero Que esté todo correctamente Vale, los Vale, los estos Fuera Y este de aquí Le dejamos De momento, ¿vale? Sí, sí, sí Vale Temporal, temporal Podríamos tener shulkers Aquí por si acaso, ¿no? Mmm ¿Dónde? Mmm ¿Para qué? Yo no traería shulkers Aquí Yo creo que aquí Una norma de la granja es No dejar cof Vienes con tus cosas Y tu inventario Y te vas No dejes basura Sí Llegas con tus cosas Y te vas con tus cosas Me gusta Listo Porque somos 30 jugadores No tiene granja Que... Lo único que puedes dejar Es en las sender pills Si ya está En el cofre Talo, talo, talo Ok, ok A morir, Rubi No Yo creo que aquí Me lo acabo de inventar Pero queda mejor Vale Ahora hay que hacer La entrada, ¿eh? La entrada Es con más andesita La entrada... Es con más andesita Eh, tengo muchísima, ¿eh? Tengo muchísima ¿Cuántas necesitas? Sí, el problema... Uh, que vamos a hacer Todo así El problema... Sí, vamos a hacer Una entrada, bien Oh, Dios mío ¿Hasta allá? No, hasta allá, no De momento hasta aquí Ok, ok Entonces yo también quiero Para ayudar Sí, tú sube Counter Que se te da un nivel Lo del agua Sube, 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 sube Sube, sube Vale, eso lo pone A mi fin Soy útil para algo Vale, y yo Me voy a encargar De... Oh, qué buena idea Eh, me han dado Poner unos Unos grinders De estos para desencantar Ah, unos grindstones Venga, va Yo te lo compro Sí Grinders es otra cosa Lo voy a decorar en... En el creativo Necesito bloques temporales ¿Quieres piedra? Sí, sí, piedra Toma Más, necesitas Sí Eh, quizás Vale Toma Thank you Next Oh, no Enderman Eh, no, no, nada Enderman, nada Enderman, sir Que son un asco Para construir Pues... Yo no quiero saturar Mucho esto, eh Chicos De cosas Y bloques Y... No, no Lo más limpio posible Vale Yo creo que El grindstone Puede ir Eh... Mira quién es creativo Rubi ¿Qué te parece así? Es que de verdad No quiero poner más bloques En medio de la granja Ni nada Estás bien, Condor Aquí Rubik En creativo ¿En creativo? Sí, en creativo ¿Qué te parece aquí? Eh, bien Me parece bien, eh Lo único Bueno, la experiencia Cuatro No, la experiencia va a salir Estos se rompen Nah, mejor Junk abajo, eh No se... ¿Se rompen los... Estos? No, 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 no Para nada, para nada Cuatro, cuatro No se rompen No se rompen No se rompen Y la experiencia no se va... Va a salir ahí, fijo Vale Pues se queda así Es que en serio No quiero poner más bloques en medio Porque ya... El espacio empieza a ser un poco... Molesto de caminar Sí Vale, y aquí... Aquí... Va esto así Vale, y aquí... Va esto así Mmm, aquí... Ya me estoy liando Hasta que... En que Minecraft estoy Jajaja Vale, ¿cómo va? Si hago infinita Counter Muy bien A contestar Vale, pues... Tenemos que hacer Aquí una jugada muy chunga Rubik Vente Tenemos que... Estamos ahí en la entrada Por cierto Tenemos que poner Andesita Sin que... Eh... Se derrame por todas partes Hmm No sé si jugármela A ver qué pasa Vale Vale ¿Necesitáis alguna manilla por aquí? Oh, está Carlos y Artic Sí, les he visto Cuidado que explota Uy... Te voy a explotar y os tiro a todos Y me parto de risa ¿Qué ha pasado, Conter? ¿Qué? Conter Has puesto agua, eh No, Conter Tienes que quitar el Waterlog El Waterlog Oh, pero es que alguien puso Aquí una... O sea, dos Slabs Que no iban ahí Oh, ok, ok Vale, ya está, ya está Así fui yo, fui yo Pero en verdad Vale, esto es azul Así que... ¿Alguien se ha caído al vacío? No creo O se ha caído un bloque Se ha caído un bloque Oh, no tengo más lana, eh Ok, hay dos Endermans, eh Por aquí Por aquí hay lana, eh ¿Cuál necesitas? Azul 14 tengo solo, eh Eh... Hay para hacer lana Te hago yo... Te hago yo... ¿Qué necesitas? Lana azul Lana entera Eh... Sí La verdad es que con... 10 lo que es O 16 de lana azul 16, mira Justo lo que tenía Así... La tinto Hola, Conter ¿Qué te cuentas? Por aquí, toma Mierda Me lo llevo yo Perdona Dile a ti que les ayude a decorar Esto ya está decorado Si fuese que fuésemos a empezar el diseño ahora Entonces sí A ver cómo se ve LOL Mola un montón, eh Volad con el litra LOL Mola muchísimo, eh Odio ¿El qué? La ranja La ranja es del aire Me da miedo Pero voy a... Voy a volar Está súper chulo, tío Estoy... Proud Vamos a echar un vistacillo Oh, mama Va a quedar guapísimo el tailarse Tengo muchas ganas de ver el tailarse, eh Cuando lo subas, pásamelo Ok ¿Te pasa también el video de 4 horas, o no? No O sea, es que una vista aérea Imagínate en el timelapse Una vista aérea Al final Ya, por favor Al final creo que en el timelapse Voy a añadir un par de vueltas Sin más Sí, sí, sí Please, 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 please Vale Eh... Buah Seguimos Seguimos haciendo la ranja de Endermans Eh... No me devolpéis, por favor Que estoy en el creativo Vale, eh... Necesitamos Dispensers Que no hemos traído Hay que pedirle a alguien que esté en el normal Alguien Puede ¿Cuántos dispensers necesitamos? Eh... 36 Por aquí opinan que el beacon es feo Sí, sí, sí Hombre, el beacon es feo Pero no se puede ocultar de otra forma, ¿sabes? Ya, es que el agua es necesaria Se puede hacer una... El agua es necesaria... Sí Eh... Se puede hacer una decoración de seis bloques más Se puede hacer una caja Una caja de Pandora, por ejemplo Se me ocurre ahora mismo Se puede hacer una caja de Pandora Con unos detalles Y unos bordeados Guays Y que en el interior esté el... El beacon Pero vamos Que... Que lo he hecho en cuatro horas Y... Y trico cinco horas ¿Sabes el diseño? Sí, no, no Está genial Yo... Yo estoy contentísimo Con este diseño Creo que nadie se quejará Estoy tentado, eh ¿Qué hace este Slava aquí? Alguien... Alguien no hizo bien su trabajo, eh ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí ¿El qué? Eh... Por favor, hombre Rubik Perdón No me he dado cuenta O bueno, no cambies tú Que alguien... Que alguien eche a los espías Que alguien eche a los espías Por favor Dame autorización Que alguien los eche Dame autorización, dice Saca la espada Como un policía Como un freco tirador Tú también, tú también, tú también Esperando confirmación Eh... Ah, sí Había hilo para hacerlos Para hacer los dispensers Pero me lo he gastado todo En la lana Que necesitaba Rich Eh, vale Sí, dispensers Eh, dispensers Vale, el de Abedul ¿Tenéis por aquí? Ah, Abedul ¿El blanco? ¿Quién trajo blanco? Creo que era el tonacho, ¿no? No me digas Sí Sí, sí Lo tenéis el otro Vale, pues nada Entonces... Mira, Artic y Carlos Que traigan Abedul Ya que están aquí Venga, eso Que hagan algo Que han venido aquí Y... A no hacer nada A vernos trabajar ¿Qué es esto, por favor? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17 Vale Eh, porque hay un Enderman aquí Ya funciona tu gran, Harry Felicidades Eh, no, 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 no Sistema de overflow No necesitamos Porque... No, no La granja es experiencia, ¿no? No de... Enderpearls Enderpearls Te vas a ir a alimentar Y va a ser asqueroso Pero no Se las vamos a tirar todas En un momento O sea, da igual Tenemos el Elytra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Vale Chicos, tenéis que ir a por el Abedul, ¿eh? Y... Pistones también necesitamos Oh, pistones también ¿Pistones? Sí Oye, voy a... Madera Abedul Madera Abedul Y pistones Bueno, pistones tengo yo Pistones tengo yo Olvídalo Pistones tengo yo Pero lana... Lana... Vamos a necesitar más, ¿eh? Lana blanca y tinte azul... Vale, tengo yo tinte Tengo yo tinte Haz ahí esos 48, porfa Tinta azul yo tengo todavía muchísimo, ¿eh? Vale, vale, vale Lana azul ya está hecha ¿Cómo se hace el grindstone? ¿Sabéis de memoria o lo miro? Sí, eh... Pistones lab Y palitos Vale, perdón ¿Cuántos necesitas? La piedra batista... Ah, no, aquí Ruy, yo te hago aquí... Eh... Espera, quizá me equivoqué y no era así Ahora es cuando viene la granja de la granja Es cuando empezamos ahora Palos y madera Palos y madera se necesita también Palos y madera Hoy siempre me equivoco de Minecraft en el que entrar Las plataformas de spawneo están super guay Ahí están ¿Cuánto de madera? Eh... Ocho No, cuatro Cuatro de planks Cuatro planks de abedul ¡Qué triste pedir cuatro flanks! Oh... Casi me caigo O pídele, o 273 Pero nunca menos de cuatro Creo que se está imaginando lo que es esto ya, ¿no? Yo creo que no Que no tienen ni idea De hecho, aléjate Aléjate No saben Yo creo que nadie va a saber qué es esto Alguien en mi chat puede decir Y en el de Rubik ¿Qué es esto? Oh, es verdad esta parte Yo he parado el timelapse Bueno... No me digas Enciende, enciende Enciende el timelapse, tío Que queda un montón, ¿eh? Es que claro Como estábamos aquí sin hacer mucho Ya se me había olvidado completamente Yo no he parado Yo no he parado de trabajar, maldito ¿Por qué? Porque nunca se refiere a lo de YouTube tampoco O sea, YouTube también Comenten ¿Qué cree que va a ser esto? Pero... Conter, ¿por qué es el único grabón, no? No funciona así No, no YouTube no funciona así Si alguien ha llegado a ver el vídeo de Conter hasta aquí Que comente Pedo Y ahora tienes que tener un montón de pedos en él En él Un portal al nether Exacto Al fin, alguien lo dice También Ambas cosas Ok Perfecto Porque en el otro top pusieron más cuatro Ahora todo mi chat te está diciendo No pedo Me lo he ganado Eh, pues Eso es con concreto Todo sí, vale Pues Voy a ver qué se necesita Yo solo estoy viendo ahora con esto Tío, yo en mi chat no me merezco que pongáis ninguna O sea, por favor Poned fresitas Todo está en el chat Por favor, fresitas El mío, ¿eh? De Rubik seguid con vuestros cosas Pero en mi chat poned fresitas Pongan Conter guapo Ahora van a poner fresitas En el mío y lo sabes Y en el tuyo van a seguir poniendo pelo No, no, no Están poniendo fresitas Grandes, grandes, fresitas Conter guapo también Eh, eh Hay 50% Conter guapo 50% Conter feo Vale Me gustaría saber Oh, vale Ya sé que ha pasado Está quedando muy chula ¿Eh? ¿Puedo hacer algo? Ah, está Fixed Eh, sí Mira en creativo Cómo hacerlo Y sigue haciendo Hemos dicho un montón de palabras y frases Para poner y atbar La pregunta es ¿Quién tiene hilo? Está en el cofre por ahí Oh, pero aquí falta concreto También El timelapse Me lo dicen Sí, voy a hacer esta parte También Bueno, espera Bueno, sí Da igual Oh, o sea Que al final he necesitado más cristal Nice Justo 8 de cristal necesitas Para hacer naranja Vale Voy a dejar aquí 2 de cristal y 2 Eh ¿Quién tiene madera? Cualquier tipo de madera me sirve Yo tengo 6 ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Sí? Sí Eh, ahora te llevo Espera Tírame de ahí Oye 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 Uy Estaba calculadísimo Yo creo que nos están ayudando Por lo que hemos dicho De que nadie nos ayuda nunca Sabéis que hemos dicho antes Se ofendieron Sí, se han ofendido todos No lo sentimos No era así A ver ¿Pueden poner los cristales pegajosos Para ir a hacer lo demás? Oye A mí me da pereza Poner el hilo Chicos Yo He estado No he parado en ningún momento El hilo me lo voy a saltar ¿Vale? A ver ¿Dónde está el hierro? Aquí está el hierro No Esto es un powder Hierro Vale He ¿Qué haces? Hay curiosidad Mis shulkers Es que necesito Si me dan los pistones Y todo eso Yo lo hago Lo otro A ver Voy Shulker box De minecraft técnico Sírvete ¡Ah! No hay parajosos Pero tengo 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 Slime balls Por aquí Es que me los he gastado En otras granjas Y cosas Toma Una Dos Tres Y cuatro Slime balls Y ahora Cristal negro ¿También tienes? En el cofre Ok, perfecto Vale, yo voy con las alfombras ¿Vale? Ok Alfombras he puesto yo en un lado ¿Eh? Va, eh Sin problema Lo estoy poniendo Cuidado Conter no te eches para atrás ¿Eh? ¿Rieles? Vale Eh No No Ok, ahí te hago Rieles Raíles ¿Cómo es que en realidad Se puede tirar las dos? Se puede tirar las dos Tonto Feo No hace gracia Diciendo Tonto Feo En plan Todo el repertorio En plan Niño pequeño Todo lo que tengo Te lo he hecho aquí encima Rui Todo lo que se muestra De esos segundos ¿Por ahí viene alguien? Eh Killer, ¿no? Con Sí, es Killer Grande Killer Con esa slithra Bueno, soy fan de Killer Oh, y hay que hacer la plataforma de arriba también 36 Joder, que crack Como se nos caiga uno Killer Ya verás Los minecars son necesarios Muchas gracias Ok, ok Olvídenlo No dije nada Ignóreme como siempre Killer Aquí Rubi Voy a tu lado ahora No veo nada Oh, y no veo nada Eh, lo de atrás, ¿qué? Inútil Eh, que no tengo Ah, puedo poner Concrete Eso sí No, o sea, sí Es lo que necesito Yo estoy haciendo lo otro Eh, no sé exactamente Hasta dónde era Está chulísimo, tío Cómo mola Óscar Gracias por esos 1000 bits Ok, aquí va uno de concreto Abajo, Rubi Sí, sí Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Ah, sí No, no ¿Qué haces? ¿Así, no? No, no ¿Dónde te puse la tree wave? Ahí va Acá Ah, en la tree wave Vale, vale Es verdad Necesitábamos más leaves, tío Para trabajar Sí, tío Todas, yo tenía un solo trabajo Ya Nos hemos gastado un montón de leaves, eh Para venir hasta aquí Sí, sí, sí La tontería Y además también Yo, yo estaba Vale, entonces ¿Los cofres estos están mal? Ah, sí Está mal esto ¿Lo cuál? Eh, eh Nada, es que había aquí dos hojas Y quedaba mal Ah, bueno Y eso lo vamos a hacer así Y así Vale, vamos a venir por aquí Así Y así Venga Eh Vamos a ir por aquí Mmm Nos falta lana, eh Yo creo Bueno, no sé lo que tengáis vosotros Tengo yo Tengo yo, toma Ah, no, está ya puesta Está ya puesta Está ya puesta Vale, vale, vale De todas formas Falta encima de los tree wave Vale Si queréis darle caña Yo tengo los tree wave Aquí están Pum, ocho Ah, vale Pues supongo los tree wave Que faltan por ahí Ah, conteros ¿Has puesto ya ahí? ¿Has puesto la lana? Ah, no La lana no Pero necesito ahora Eh, hilo Que no encuentro en el cofre Me dijo risca aquí No, eh Lo hemos gastado En lana Todo Onda Lo hemos gastado Buah Lo hemos gastado en lana Es verdad, tío Somos bastante inteligentes Eh, está Cecilia Pedidle A ella A mí me da pena Ya es que la he pedido el otro día Ella tiene una naranja de arañas ¿Tú no tienes, conter? ¡Conter, tío! Tú tienes una mod para Me espabila! No, no, no quiero irme Pero hay que ir hasta ahí Espabila, espabila Te tiro, te tiro, te tiro No sé si me falta algo aquí No me quiero ir Ah, sí, está chido Ya veo lo que me quieren aquí con ustedes Ah, vale Los dispensers, es verdad Vale Ya sé dónde faltan Contere, toda esta parte Sí Todo esto ya está hecho, ¿no? Sí Voy a romper todos los bloques Que sobran Sube la música Voy Mamá ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres? Tu corazón Porque es el pelo Oh, hijos míos Ya voy con el hilo Contere el... No sé con qué comparar esa voz, la verdad Soy Dios Pelotudo Ok, esa fue ya está Ahora el hilo ¿Cuánto le voy a poner de largo? No, ¿quién quitó los bloques? No Ostras, es verdad Estos no no te... No ¿Por qué los quitas? Falta Estos no lo tenía que quitar Perdón, perdón Y en los otros tampoco En los otros no lo quito yo, ¿eh? Los de arriba, sí O sea, los que van ahí arriba ¿Arriba? Sí Pero ya está todo, ¿eh? No, ¿cómo lo pongo? Volando Bueno, me, 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 me Sí, tira el rato, tira el rato Pon eso Contra el Cristo Alguien Ah, no tienes bloques, vale, perdón Ah, tengo poquitos Pero lo voy a utilizar No me hace nada de rato, ¿eh? Son 27 de hilo, por favor No me quite ese número de la cabeza, por favor 27, 27, 27, 27 23, 54, 19, 17, 37, 7 54, 3 27 menos 4 son 23 En 1836 un grupo de exploradores americanos Quítate, Rubi ¿Qué pasa? No, ya me perdí 14, 15, 16, 17, 17 Necesitas esto para todos los lados, ¿no? Ay, Dios mío Y además yo traje solo un stack Porque parece que me cobran el hilo ¿Un stack? Contra, tenemos como Eh, manchao Oye, chicos Mi... Mi... Sí, me ha echado, ¿eh? Gigi Uh Ahí, vale ¿Has dicho uvu o u? Uvu ¿Qué es eso? ¿Es eso uvu o eso, tío? No estoy entendiendo No, no, no ha sido uvu Ah, vale, vale Es muy difícil contar cuando personas hablan, ¿eh? Solo digo eso ¿Tú eras? Perdona, ¿tu nombre era? No, a mí no me lo traigo Voy a aprender... O sea, me ha hecho mucha gracia cuando lo has hecho antes por primera vez, Rubik Sí, sí No lo esperabas, ¿sabes? Espero que alguien haya hecho un clip de eso Ha sido legendario El mejor logro de Rubik Decir una... Uh, mierda A ver, el chat lo pide, Rubik Tu chat y mi chat lo piden ¿El qué? ¿Estás listo para que a la de tres hagamos un Niasu super cringe al mismo tiempo? Buah, pero que de tanto cringe que querramos cerrar directo Venga, va A la de tres, ¿eh? Una, dos y tres y pum ¿Vale? Vale Una, dos y tres Niasu Esto es ser streamer, ¿no? Hacer estas cosas Sí, 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 esto... Pierdes la vergüenza, ¿vale? Y ganas suscriptores Vendes tu dignidad Ganas suscriptores, yo también quiero entonces Una, dos, tres No, con Terzol vas a quedar mal en tu vídeo No, no, no pasa Ahí Ahí está Bobby Gracias a los que han venido Gracias, Kiner por los dispensers Gracias, Bobby Bobby por la madera Gracias, Kaki Y por la verdad Y por la verdad La verdad es que es mucha ayuda, ¿eh? ¿Qué más ha sido? ¿Alguien más? ¿Ayudar? No, 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 no Ellos no han traído nada Hardy trajo un montón de concreto Hardy, gracias por el concreto azul Y Conte trajo las ganas, el trabajo, esmeralda ¿Has puesto el hilo de este lado, Conte? Sí Sí, vale Si me das un poco de hilo y ponemos la otra parte Es que me falta hilo Hay que ir a por hilo Esta parte del timelapse va a ser difícil, ¿eh? Porque avanzamos como poquitas partes ¿Qué os iba a decir? Os voy a hacer el carril de netherrack, ¿vale? Para que luego la tiréis a la fío Ahí me han faltado antorchas ¿Dónde? 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 Da igual, son cuatro endermans No, no, tengo, tengo Pero me han faltado ponerlas Vale, aquí también, ¿eh? Si puedes venir a poner antorchas donde estoy yo Eh, vale Creo que se mudó mi mancraft, ¿eh? Creo que estoy mudado En realidad esto lo tengo que quitar Me pongo en medio para que no spawnen ¿No tienes antorchas? No, no tengo Vale, pues pongo aquí ¿Por qué? ¿Dónde? O sea, al pasar un portal contero, ¿o cómo? Sí ¿Cuál? Eh, me dice descargar el terreno Y lleva así como ya 20 segunditos, 30 segunditos, ¿no? Cierra, ¿eh? Salta y vuelve a entrar, sí Grande iluminador El iluminador me llamaron Va, esto es para que vosotros pongáis aquí Sí, vamos, falta uno solo ¿Ya habéis puesto la...? El hilo Uy, 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 Porque dicen que está descargando terreno, me kiquea y entro y otra vez dice lo mismo Vale, aquí falta Oh, ya está, ya está, ya está Uno, dos ¿Qué más necesitamos aquí para llevar y aprovechar? Hola Hola ¿Qué más necesitamos del mundo normal? Del mundo normal Nada, yo voy a ir ya con los dispensers Ok, es que yo llevo el hilo ya Redstone, yo tengo en un ender chest Oh, ya Lo que vamos a necesitar es bastante hierro Pero... Ha metido un shocker entero Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Vale chicos Seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis ¿Ya pusiste el hilo en tu parte? ¿O la pongo? Eh, no, yo no he puesto ningún hilo, yo he dicho que iba a descansar del hilo, que yo he hecho mucho ya Estoy con los dispersos Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Nooo Han escrito The Game en el chat, he perdido Yo también Rip Yo ya lo ignoro un poco porque luego cuando termino el streaming lo digo en voz alta y ya está Jajaja Qué cabrón ¿Y conoces The Game 2? No, 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 no No, espero que no exista, tío Espero que no exista, eh Sí No, tío, en serio Pero no, es cada vez que alguien dice The Game 2 ganas Cada vez que te acuerdas de The Game 2 ganas Es lo contrario ¿En serio? Sí O sea, te lo he dicho y te estoy haciendo un favor ahora ¿Tienes que decirlo cuando ganas? ¿En voz alta o cómo es? No, no, no tienes que decirlo O sea No Tú puedes Tener de... O sea, tú puedes acordarte, te acuerdas y sabes que vas ganando Ya, ya, ya No entiendo nada Mejor, 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 mejor Alguien puede... Ah, voy a ver si hay botones Alfombras vamos a necesitar aquí, eh, chicos ¿Ya gané? A ver, me voy a jugar a sacar el shulker aquí Espero no arrepentirme de esto ¿Qué te pasa, Hunter? Quiero lana Va Lana, ¿de qué color necesitamos para ahí? Lana... No sé para qué necesitamos lana Lana azul, para encima de los dispensers Ah, sí, pues azul necesitamos Dame azul, Rubi Toma Sí, el sub este ya era de antes Eh... No sé cuánto te he dado ¿Necesitas más? Tal vez sí, ¿no? No Oh... Chicos, aquí hay un problema grave ¿Cuál? O bien las dianas están mal O bien mi... Mi zona está mal 1, 2, 3, 4, 5... Y 6 Las dianas las he hecho mal, creo Que se puede arreglar, pero está mal Pero la altura no es como irrelevante Eh... Es irrelevante A nivel de la eficiencia de la granja Pero está mal la decoración, ¿sabes? Eh... 1, 2, 3... 1, 2 y 3... Vale, son las dianas que están mal ¿Cómo nos solucionamos esto? Pues dejándolos así Espérate, espérate, espérate No habréis puesto vosotros mal a Streetwire, ¿no? Puede ser, puede ser No, no, no... La diana está mal, eh Lo estoy viendo desde aquí Está mal la diana, ¿no? Sí, sí, sí Tiene... Porque este pasillo está un poquito más alto Sí, están... Pero digo que da igual la altura, yo creo No sé cómo queráis, eh No, miro, no miro Mmm... Sí, eso es cierto Me sale bastante mal Porque el que ha hecho las dianas he sido yo Pero... Seguro está mal ¡Oh, vale! El pasillo estaba uno de alto aquí Vale, 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 sí está mal Sí, eso es lo que me fijó el pasillo Sí, 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 sí Están mal las dianas Vale, culpa mía, eh, chicos Lo siento Vale, pues... Eh... No podemos mover el... A ver, hay una solución muy fácil Se cambian los botones uno de arriba y ya está, eh ¿Sabéis? No, va a quedar mal Rich Va a quedar mal No, no me gusta ya la decoración Se ve feísimo Ah, sí Y subís el mecanismo y ya está Yo iría, no, no Y anda para arriba ¿Cómo lo veis? No, muy bien A ver, os digo una cosa, os digo una cosa, os digo una cosa, os digo una cosa Que bajo uno... El tema de los dispensers y ya está, también, eh Baja los botones, counter Baja los botones, yo me encargo aquí Te está mirando trabajar Enderman Los... los empujas, que me caen mal Vale, está todo el hilo puesto Vale... A ver que se necesita Para empezar a hacer uno ya Entonces, estás haciendo uno más abajo todo Rich, ¿verdad? Estoy haciendo uno más abajo los dispensers, chicos Vale... Voy a hacer el otro... Y necesitamos lana azul, o sea... Sí, sí, eh... ¿Cuántos? Pues no sé, bastante Pues no sé, bastante Todos los dispensers y las dianas llevan lana azul Uh, casi me caigo Recuerda, Rubik, que está uno más bajo, ¿vale? Estamos haciendo uno más bajo los dispensers Pero si tomamos de referencia el tripwire es lo mismo, ¿no? Eh... Sí Tú toma en referencia el tripwire y ya está Toma Va, lo único en qué momento de aquí ¿El hilo está puesto perfecto, counter? Sí O sea, justo donde acaba el hilo empieza el... Sí, sí, el 27 y empieza el tripwire Vale, o sea, aquí iría el tripwire A ver... Aquí... A ver... Vale... ¿No? Todo elmlto Gracias por ver el video. ¿Quién tiene 3 wipes que me presten o que me regalen? Conter, ¿tienes redstone o dispensers? No. ¿Tienes 3 wipes? Aquí hay, en este cofre. Preguntan qué modelo es la granja. Es la granja del Ritz 4000. La ha hecho él. I'm back. Perdona, que me he muteado. Necesitamos más dan azul. Yo necesito dispensers. Los tengo yo. Voy. Y un poco de redstone también. Los tengo yo. O si quieres incluso ponerlos directamente. Y me tiro por aquí. Sí, voy, voy y los pongo. Y la redstone ya la pongo yo, que es más arriba y... Yo soy a subir. Oye, me voy a tener que tirar por el vacío, eh. ¿Por qué? Ese sonido ha sido el pequeño midito, ¿a que sí? Ahí están. Perdón. Nada, tranquilo, hombre. A ver. ¿Has sacado ese lado? Eh, sí. ¿A aquel lado faltan solo alfombras azules? Espera, redstone tienes un poquito. Thank you. Gracias, gracias. Ser un Enderman y caerme en la plataforma de matanza de los Endermans. Tu futuro. ¿En esta parte no hay redstone? Ah, vale, vale, vale. Llegan los dispensos. ¿Dónde va la esmeralda? Va a dispensar ahí. Sí. Esto es casi una reunión de Angry Lams. Mete ahí a DASA. ¿Está de moderador? Te imagino. Eh, el otro día estaba. Yo estuve. Me quedé flipando. Con Terío hablamos con él. Sí, sí, sí. Joder. A mí me tiene totalmente... Desgraciadamente juego con él todavía a veces. Al dos, ¿no? Sí. A mí DASA pasa de mí. Me escriben los mensajes directos, pero se los escribo yo. DASA no... No sé. Me... Me... Desde que llegué a un millón de subs, DASA ya no me escriben. Jajaja. Desde que se hizo otaku, DASA. Eh, yo ahora me he hecho otaku. O sea, que... Ojo, poca broma. Sí, ya vi que estabas tutelando cosas de Kuroko no Basket cuando el mundial de baloncesto. Sí. ¿Tú lo has visto, Kuroko no Basket? Eh, no. Lo empecé a ver, pero no lo acabé. El que sí que he visto deportes es Haikyuu. Lo tengo que ver yo. La gente habla bastante bien. Te lo recomiendo mucho, eh. Oh, aquí falta un dispenser, ¿no? Pues, eh... El de la esquina, claro. No me veo cargando. El de Kuroko Basket se pone muy emocionante después, eh. O sea, que a lo mejor... Si te gustó Haikyuu, digo... Lo tomo pendiente, desde luego. Vale, falta... Sí, falta un dispenser. Yo sé que anime me pasó algo así, como que empecé a verlo y no me gustó. Y después, años más tarde, lo volví a ver. O sea, lo volví a intentar y fue como... Dios, tío, ¿por qué no lo he visto antes? Y sigues... Eh... ¿Sigues Shingeki no Kyujin, supongo? Eh... Bueno, ¿otro tema de conversación? ¿No lo sigues? No me llama nada, tío. Buah. Sé que a ti te encanta. Es respetable, es respetable, pero... Me parece que la manera en la que está hecho... A ver, es de ese tipo de animes que necesitas... O series, en general. Que necesitas verlos. ¿Te podrías salir de la llamada? Que estamos aquí los otakus hablando. No sé, no tengo ni idea de lo que está hablando, se los digo. ¡Ja, ja, 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 ja! Pobre. Solo escucho nombre japonés y ya está. No, yo con la tontería he visto ya más... Bastantes. El Promes and the Land. ¡Se le va a perder más de dos animes! ¡Más de dos! ¡Más de dos! Se le da brutal, tío, la frase. Con la tontería he visto más de dos animes. Todo súper divertido. ¿El resto? Yo tengo diez, pero Rich tiene más. Toma, está bueno. ¿Mi dispenser? Ya que estoy aquí. Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. ¿Dónde están los...? Yo soy el que pone los dispensers. Nos falta uno. ¡Pone bloques de esmeralda! Solo para fardar. Es que de verdad, counter. Me los quedo, me los quedo, me los quedo. Nada, tranquilo, tranquilo. Yo me los quedo. Si tú nos quedo... Si tú nos quedes... Como netherrack, ¿no? Uy, se ha caído más vacío. Qué pena me da. Te has jugado ahí un poco, eh. ¡Mierda! Me he matado a todos. Me he muerto por ahora. Esta parte está hecha ya prácticamente, eh. ¡Muy bien! He traído netherrack para que no seáis stone. ¡Mierda! Bastante buena jugada de bajar las plataformas de... De dispensers para no tener que rehacer las dianas. Sí, es que no tenía sentido reconstruir todo. Ya. Pero créeme que muchos lo hubiesen hecho. Pues no le veo el porqué. Pues mucha gente dice, uy, está mal. Y sabes, sin pensar. Hay mucha gente que no sabe de Minecraft. A mí... Pero no es saber de Minecraft. Es que te pueda la pereza. La pereza... No, no, no. Es literalmente que no sepas cómo funciona. Y digas, buah, está mal. Lo hago de nuevo. Ah, claro. Porque no es tu diseño y piensas, vale, vale. Eso sí que lo entiendo. Claro, exacto, exacto. Piensas que igual es necesario. Sí. Se están spawneando muchos endermans, eh. Hay que tener cuidado ahí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En una plataforma, no sé cuál es. Es que uno me llevó aquí. Ah, sí. Allí arriba. Sí, hay que tener cuidado, eh, chicos. Es que no tengo alfombras. Pongo una antorcha, pero no puedo hacer más. ¿Alguien tiene lana azul? Cri, cri... Nadie tiene lana azul. ¿La azul cuál? Lana azul. Lana azul. Yo tengo, eh... Treinta carpets. A ver, miren. Ah, es que me da miedo tirarme, eh. Vale, gente. Esto pinta muy bien. Tengo una música ahora en mi streaming rig que se la podría saltar y quedaría en muerte, eh. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. De hecho, la voy a apuntar en el nombre. Pues dime, dime si está guay. Sí. Sí. ¿Se escucha más el discorso? Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh... A ver, para lo del video, hola, ¿cómo están? Va a ser un video muy largo esto Sigan hasta aquí, pongan Counter ¿Ahora se escucha bien, Counter? Sí Vale, vale, pues ya está Ritz es un robot Entonces, ¿ya terminamos? ¿Habéis puesto los minecars encima del pistón? ¿Cómo? ¿Habéis puesto los minecars encima del pistón? Sí, sí, sí ¿Sí? No sé, yo no he hecho esto Estos están Y aquí también están, vale ¿Está todo? No, falta un poco de... No, faltan, fijo que alfombras en algún sitio Sí, en ese lado faltan alfombras Hay una esquina que falta Y aquí, aquí, aquí donde estoy yo faltan también Sí, pero aparte de esa falta en otra Sí, hay dos sitios donde faltan Me la voy a jugar otra vez Esquinas sur... Sureste Y... Noroeste Uf, pero ya no tenemos lana Tengo blanca nada más Yo tengo 17 azul Voy a intentar rentarla Lo que sea Bueno Como mínimo La palabra peculiar Para este diseño La tiene, ¿eh? Se la gana Sí Porque es... Una cosa bastante curiosa Peculiar y adaptado Sí, sí, sí Desde luego es un diseño Que está específicamente hecho para SMPs Ah, faltan dos de lana aquí Pero... O sea, no faltan del... O sea, no son necesarios Pero faltan Aquí también faltan... Aquí faltan... El tripwire está puesto Que falta en algún sitio Ah, yo tengo lana blanca Pero no tengo... O sea, tengo alfombras blancas No tengo alfombras azules Eh... ¿En algún sitio falta tripwire? No, no creo Voy a intentar ir a... Voy a casa por lana azul Que tengo Que me acabo de recuerdo Soy bastante tonto Rich, ¿no merecemos otra pizza o no? ¡Hombre! A ver Lo acabas de decir con un tono Que... Mira, cada vez que hagamos una granja de... De... De comunitaria De Minecraft técnico Hacemos pizza oficial, ¿vale? Muy buena idea, Rui ¿Te unes? Tú también comiste pizza la vez pasada Eh, sí Pero es que comí Ante ayer o ayer No, ante ayer pizza Mira, te la pagamos Y así no te quejas ¿Te parece bien? No, no, que creo que tengo en casa Pero... Qué asco confiado Pero vale, vale Eh, sí Rui, por favor Es que eres millonario Tienes un trabajo ya Millonario, ¿eh? Ojo Yo no sabía que ser youtuber así Y streamer es millonario, ¿eh? No, no, él trabaja Domingo por la mañana De PvP Streaming Y pumba Millonario Trabajo de prácticas Ajá Y llevo una semana ¿Cómo lo llevas, Rui? Tiene que ir con traje Que no tengo que ir con traje Si la gente va en camiseta Yo voy en camisa Porque soy un elegante ¿Ves? Pero la gente va en camiseta ¿Y peinadito y todo? No No, eso no Nunca me peino Como se puede notar ¿Cómo vas ahí? ¿Te gusta? ¿Te hacen bullying? Me gusta bastante, ¿eh? Todo lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo es O sea, me están dando herramientas Para hacer automatizaciones Dentro de ordenadores O sea, para hacer robots ¿Cuál? ¿Trabajando ahí Diez años? Sí Sí, sí, sí Entonces es una buena ¡Diez años! ¡Es una época broma! Sí, sí, diez años Sí, pero porque Porque no haría lo mismo Porque tienen proyectos De almacenes Tienen proyectos De muchas cosas Yo vi trabajo Me podría cambiar Si me aburro Eso está súper bien Es solo hacer inventario Y todo esto Pero después No, pero aquí es variedad A ver, que no lo sé Si yo Es un canal de variedad Vale, vale, vale Es un canal de variedad Perdona, perdona, Rubi ¿Canal? Es una empresa ¿De qué estamos hablando? Es que has dicho Es de variedad Y suena a típico Gran de variedad ¿Sabes? Por eso he dicho ¡Ah, que es de variedad! Vale, vale Que no es una empresa Dedicada a una sola cosa Ya, nada Eso lo he entendido Si eres bueno en algo No te vas a querer cambiar en eso Es lo malo Ya, eso es lo malo Pero, bueno Hace falta ser bueno primero, eh Es que no lo digo por profesional A ver, es fácil ser bueno Si te dedicas a esos tres años Sí, no Si me creo que tú lo fueras Si estamos encargados Durante tanto tiempo Sí, ya no te puede O sea, ya no te quitan Por más que le ruegue Aunque digas Voy a renunciar No le importa Te dejan ahí Yo estudié ingeniería informática Que me lo preguntan mucho Bueno, sigo estudiando Por eso estoy de prácticas ¿Puedes pillar estos ítems? ¡No! ¡No! ¡Ría! ¡Ría! ¡No le he echado puesta! ¡Que hay hierro infinito! ¡No! Entonces, trajiste lana ¡Eh, que falta lana! Y ya está Sí, he traído yo lana Voy a poner lana azul solo, ¿verdad? Sí, aquí falta solo azul ¡Eh! ¡Falta reston aquí! ¡Oh, ahí también reston! ¡Me falta una tripwire! ¡Pero qué os pasa, vagos! Iba a ir yo ahí Pero digo Mejor no Mejor no vamos a Acumular gente Déjenme aquí Mátenos ¡Una tripwire! ¡Una tripwire, por favor! Tengo, tengo No tengo, no tengo Yo tengo Soy el héroe ¡Ja! ¿Falta alguna más? ¡Eh! Sí, falta otra plataforma Deberíais de ir pensando En craftear Cubos Y de los rellenarlos de agua Sí, sí Tripwire aquí ¡Ah! ¡No, no, no! Ya está, ¿no? Sí, de hecho De hecho Yo voy a Para el timelapse ¿Ya no? No, faltan los endermites Bueno Eso en el timelapse No ¡Stop! Ahí está Lo mismo Se ven los endermines corriendo Y te molan Yo qué sé No, porque lo mejor Es hacer el corte Cuando estén ya los endermites Hacer un plano Y ya está Vale, vale Entonces ya está, ¿no? Sí, creo que sí Ya solo voy a hacer Cubos y ya está No, vamos Espera ¿Quién tenía hierro? Yo no Yo ¿Qué necesitáis? Cubos, ¿no? Sí, cubos Necesitamos 36 cubos Hay que hacer Agua infinita ahí arriba, claro Tomad 36 cubos Ahí Pum, pum Y pum Divide Ah, yo tengo 16 Perfecto Tengo 27 Venga, vosotros Si tenéis esos Yo me pongo ya con Con el tema de endermites ¿Vale? Ok, ok ¿Por qué tengo slabs de eso? ¿Por qué tengo slabs de eso? ¿Por qué tengo slabs de eso? Me va a pasar algo malo en cualquier momento Fijo, fijo, fijo Nos recuperamos fácil con esta granja También es cierto Eso es cierto, ¿ves? Mira, ahí te voy a dar dos puntos Para counter Cuando tienes razón Tienes razón, ¿eh? Counter Y cuando no tienes razón Oiler No la tiene ¿Pero cuándo no la tengo? Es la pregunta No es que eres el presumido Pero es que Yo Después se la creen, ¿no? Mejor me callo Luego te dicen Que eres un creído Y cosas así Bueno A toda la noche Ya le he preguntado Os pregunto a vosotros ¿Os importa que Los endermites Se llamen El mite MC? Es una referencia A un endermite Que había en el Zip Crowd Y me gustaría hacerlo Si os me he estado Obviamente no lo hago ¿Pero todos? Todos Yo quiero que uno Se llame Vida Próspera Venga Yo quiero que uno se llame No, no, da igual Da igual Eh, endermite libro O algo así Yo qué sé No sé cómo Me da igual a mí Eh, ¿dónde faltan cubos? No sé, ya puse en los dos En los dos de dónde? Es que me he perdido Aquí No pusiste aquí Inútil ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas más cubos? No ¿Tienes de sobra? Sí Sí No Sí, ¿no? ¿No? Yo soy el youtuber más Más alegre del mundo Estarán diciendo Voy a ver durante cuatro horas a counter A desgano ¿Cómo era el nombre que dijo Farfa para un endermite? Juan Chota A saber No, no, no Juan Ignacio Chota Me hace muchísima gracia Juan Ignacio Chota Rodríguez Hay un nombre todo común Sí, sí No sé por qué me hace tanta gracia La naranja no funciona Oh, ¿podemos entonces activar todas las endermites? Eh, las de una zona, sí ¿Dónde está? Oh Oh, vamos a ver cómo funciona Qué nervio Quiero ver Voy a, voy a, voy a, voy a grabar este momento Un momento Voy a cambiarme Yo también, yo también Yo también, yo también Oh, no sé si puedo grabar a la vez que hago stream Oh, creo que sí puedo Si no explota mi ordenador Tengo dos Minecraft abiertos Estoy grabando y estoy streameando a la vez Venga, venidos, venidos Bueno, vale, lo hago yo aquí Lo hacemos, lo haces y tú Sí, sí, sí Para los que no sepáis Llevamos 3 horas 20 minutos Haciendo una naranja de endermans Ha llegado el momento Donde se ha sumoneado el primer endermite Y estamos aquí Chon 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 Corre, mi chico El momento Corre, corre Ahí vienen Miren todo eso Ultra eficiente, eh Fuad, ya ves Madre mía Yo quiero matarme Dios ¿Qué? 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 Ah, Ritz No sabes que había Se me ha olvidado Decírtelo Que hay un truco con Con Vallas de sandstone Para que no te peguen los endermans Aunque bueno Si te pones en la esquina realmente Yo me pongo en el centro y no me dan Aquí en plan delante de ellos Sí Eh, no me empujéis Capullos Justo estaba demostrando que no se podía Y me empujáis Dios Bueno, pues nada A subir a nivel 162 Con calma Esto está mal Esto está mal No se puede estar Está súper bien Ok, ahora otro Buah ¿Se laguean los endermans? Pero, o sea Si vierais el flujo que hay Es una locura Es una locura Mira, Conter Míralo A ver, voy a verlo desde el aire Ruri, quédate ahí Vamos a verlo desde el aire Nosotros Tú no te lo mereces Pero no puedo volar Qué triste Dios Mola mucho Vale, y ahora están Se están tepeando Porque se ha encendido el El off Vale Entonces están Están un poco locos Vale Súper Súper eficiente entonces ¿No, chicos? Muy bien, muy bien Muy, muy eficiente Sí, sí Venga, me alegro No se caen Que es lo importante Y encima Siendo un servidor Con muchísima gente ahora, eh Oh, pero eso no afecta a él Ah, lo habéis desactivado, ¿no? Eso es Debe de estar desactivado, sí Porque es Aún así En el Rianz Es igual de bestia ¿Sabes? Eso está muy bien Sí, sí, sí Yo estoy súper contento Con el diseño que he hecho O sea, realmente Noto que es bueno Y como el Spawner Está arreglado ahora Algunos han teletransportado ahí Bueno, habrá que quitarlo Sí, se teletransportan Porque no se han matado Todos los que había En la zona ¿Sabes? No habían llegado Ahora ya no hay Debería haber problema Eh... ¿Están todas las plataformas apagadas? Eh... No, hay dos plataformas apagadas Espérate, voy a Voy a encender una Lo que pasa es que habrá Habrá mobs todavía Oh, no, no tengo flechas ¿Alguien tiene una flecha Que querría encenderla por...? Tengo otro diente ¿En serio? Dale, dale, dale Dale, dale, dale Si se cae el vacío Ya no vuelve No, no Que no, que no No, no Dámelo a mí Mira, si lo pierdo Counter Counter Se le ha caído algo Algo en internet O el micro Rubik ¿Rubik? Está muteado Y Counter No se escucha Da igual Uso el mío A ver Ok, ahora Lo siento Lo siento No, no pasa nada Uso yo el mío Ahí está ¡Pum! Tengo flechas ¡Vale! ¡A unas horas! Es que lo están en el Ember Y yo estaba arreglando Mola más usar accidentes, eh Para encender y apagar la granja Mola más usar accidentes, tío Hasta que pierdas uno Sí, hasta que se pierda Ahí ya no Ahí ya no molará Vale, y claro Aquí el problema es que Como no hay un Endermite a la derecha Se van a quedar ahí Se van a tepear Mother of God Mother of God Mother of God La que he liado Leadita Estoy un poco tenso Porque no quiero perder el triunfo Hay muchos Endermans, eh Yo diría de desactivarlo Dejar todo desactivado Y... Yo lo del Endermite Bueno, necesito Vagoneta, pero... Oh, ¿quién es el que está con el triunfo? Yo vi Contero Eh, Rich, ¿te sabes las referencias para poner el Endermite? Eh, totalmente en el Zenro ¿Ves que hay tres tabletitas de chocolate? ¿Tres tabletitas de chocolate arriba? Sí Vale, en el Zenro De las tres, en el Zenro ¿Para poner qué? ¿Perdón? El Endermite Espera, ¿puedes hacerlo en el creativo por si acaso? Que no quiero liarla Si no te importa Me importa Tengo por aquí Y te he hecho un cable Es para... Es que los Endermites son muchos Ah, vale, dices que vienes a... Vale, es exactamente... Mira, tendría que caer por aquí abajo, ¿vale? Eso sí, pero la plataforma, ¿cómo la haces? Eh, mira, la plataforma yo la que hago es así 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 Y así Este es un truco mío Que lo he hecho hoy, la verdad Eh, probando Y yo he llegado a la conclusión de que para spawnar Endermites Para una granja de Endermans La mejor forma es, eh... Así Anda, ¿me podéis quitar el bloque invisible, por favor? El que estás... Sí Uh, eso ha sido más que un bloque invisible Vale Eh, así, así Haces así Pum, pum Te puedes atirar aquí Enderpearls Oh, qué buena, es mejor que la de Nembomb, sí Sí, en serio Yo es que no he visto nada O sea, me he puesto hoy a testear Yo cuando hago algo en... Así de Minecraft técnico Intento no ver nada Porque luego te condiciona a ti ¿Sabes? Lo mismo me pasa con lo de... Haber dejado los raíles Conter tienes Eh, no veo nada de Endermites Porque lo mismo Una idea que me mola o algo así Se me queda en el subconsciente Y dentro de un mes Hago lo mismo Sin querer ¿Sabes? Intento no ver nada Ah, y nametags necesitamos Toma Una counter Y yo vale otra Yo no necesito rieles, eh Yo también Y minecart Aquí Toma Un minecart Y otro minecart Ok Dame todo lo que... Me corresponde Oh, damn Un momento ¿Qué pasa conter? ¿Qué pasa conter? Eh, eh Estaba viendo como... Como lo... Lo hacían ahí Igual no me dan la senderpearl Ahora que lo pienso El nite MC Ahí Esto pinta muy bien, eh, chicos Está tremendo Oh, qué rápido ¿Has tenido suerte? Sí ¿Cuántos has gastado, más o menos? Como cuatro Joder Y un stack Amiguitos también me has pasado así Oh, es verdad que se tiene que poner primero el nombre Oh Ritz, ¿sabes quién ha entrado en mi streaming? Eh, ¿quién? Daza Es el que hablábamos antes Jajaja Hablando del rey de Roma por la puerta Puede ser... Escríbeme o algo, Daza Yo qué sé, tío Daza es... ¿Daza es muy tonto? ¿No se han dado cuenta? Ah, sí Ok, eh... Ya tengo aquí el endermite ¡Oh, me acaba de dar! ¡Un infarto! Que me he caído He picado el bloque de donde estaba el endermite Y me he caído para abajo Es que no sé qué hacer con el endermite Ostras, no quiero que vengan Una por el endermite ahora Y has spawned... Es que hay muchos endermans por aquí, eh Sí, eso es un poco un peligro Es que yo no sé dónde ponerlo ahora No sé qué hacer ¿En la esquina? Es en la esquina Y lo dejas caer ¿No? Y lo dejas caer poco a poco, sí Por... No reciba daño por caída Poco a poco Vale Sí, un bloque Un bloque Y otro bloque Y si... Ah, Daza preguntaba si estamos haciendo la granja de endermans Yes Diseño propio de la persona a la que no le escribes nunca ¡Daza! Ya ves que pasa adelante ¡Hala! Tengo que slay... Oh, oh, no sé si lo hice bien, eh Algo pasa aquí Eh... Activamos ese, igual Riz, eh, ahora qué hago Ayuda Espera, te va a ayudar, Hunter No worry No worries Viene aquí el equipo en... El equipo, el equipo endermite Sí Quita el bloque Oh, ¿y se tiene que ver en la traptor? Sí Así funciona, ¿no? Sí Lo mataron, Rubik No ha matado No, 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 no ha matado ¡Maldito! Maldito Le he puesto la lame tag, ¿no? Sí, sí, sí Vale Ya está, chicos, sí, sí ¿Ya está? Falta quitar la luz Uh, mierda Se han spawned un nuevo ahí Vamos a ver cómo... What? Me está pegando un enderman ¿Qué le hice? Foxy5812 Muchas gracias por esos subs de regalo Muchas, muchas gracias Eh... Debería estar, ¿no? Eh... Buah, estos endermans pueden caer ahí y matarlo, eh Voy a tirarles Es que no quiero que caigan justo encima del endermite Porque si no... Uh... Vale, vale, vale Sí, ten cuidado Ten cuidado Que venga por mí Me da igual Uh... Uy, perdón, perdón Oh, 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 oh Me he quitado justo el bloque, Rubik Al que ibas a saltar, eh Vale No me da gracia, me ponen tenso Porque te podría haber matado y no me daría gracia En realidad me he reído porque me han donado 100 bits diciendo Dasa es tonto Y además es uno... Es amigo común Vale ¿Cómo hacemos para que se desactive la granja? Con esos botones de ahí Eh, sí, ¿alguien tiene fechas? Que activen al agua Yo, yo tengo fechas Pásame una Toma ahí Gracias A ver, ¿cuál nos falta? Ese está, ¿vale? Ese hay que desactivar Espera, que grabo Uh... Uh... Y así, amigos, es como se desactiva la granja ¡Tarán! Cortesía de ElrichMC Gracias Tremendo con el agua Muy bonito La verdad que es una mecánica bastante innovadora Sí, yo estoy muy contento, eh Tengo unas ganas locas de hacer el tutorial, tío O sea, lo complica, pero... ¿Qué más da? Sí, obviamente O sea, queda guay Claro, sí, sí Ya está hecho No nos ha llevado demasiado Tenemos tiempo Tengo recursos Lo que yo no quería hacer Era cables de reston, ¿sabes? No quería hacer eso Bueno, le podéis dar un botón aquí Pero no quería... No, es que llevas cables, es horrible Era un poco loco Vale, entonces Vamos a poner la de la derecha La de la esquina derecha Va a ser la única que esté abierta de momento, ¿vale? Entonces, quitamos esto así Y ahora Está la ranja terminada y encendida Pero solo un lado, ¿vale? De momento vamos a tener un lado solo A ver cómo de rápida es Igual de rápida que la normal De un solo lado No lo sé Porque al ser un diseño distinto La plataforma de spawn es distinta Entonces, a lo mejor No sé si será más lenta o más rápida Pero la plataforma es distinta, ¿eh? En la que he diseñado yo Está aprovechando todos los bloques del centro Sin embargo, la que tú dices de Nembon Es un rectángulo alrededor Y esto es una especie de... De... Círculo Creo que te refieres a la de Nembon, ¿no? Sí, sí Creo que el Endermite murió, ¿eh? Yo no sé, a lo mejor está más lenta, ¿sabes lo que te digo? Murió el Endermite ¿Dónde? Ha muerto el Endermite Sí, porque dejaron de caminar Vale Es verdad Pues, qué bien que he traído dos lentas Extras Por si pasaba esto Eh, ¿habéis empujado ese minecart al lado? Porque a lo mejor ha sido eso Si no lo empujáis contra el bloque lo pueden matar O ese lo lo hiciste tú, ¿eh? Has testeado... ¿Por qué habéis hecho mal este círculo? O sea, esta zona, chicos Eh, ¿has testeado que no maten al... Al Endermite, supongo? Uy, pues, la verdad es que... No, sí, sí, lo he testeado A lo mejor están mal los trapdoors, ¿eh? Si están mal los trapdoors, llegan al Endermite Buah, esta granja Eh Los trapdoors... Vale, los reviso ¿En qué lado era? Aquí donde estoy yo Eh, esta granja Daba pa' miniatura, ¿eh? Muy ampliamente Me da aero, me da aero Los colores son una referencia a un diseño antiguo que hice Los de mi chat sabrán el nombre Las trapdoors... Están bien, sí ¿Han venido tosa por ti o qué? Sí, no sé por qué What? Yo creo que las trapdoors están bien, ¿eh? ¿Sí? Juraría que sí Vale, pues, entonces ha debido ser el minecart Que lo he puesto yo mal Igual por un pixel o alguna tontería Sí, 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 perfectamente No, el mod no está grabando ahora mismo Porque no... Porque hemos acabado Ahí quien se saca primero Sobrete, ayúdame Ah, que estáis los dos Ahí está Buena Menos mal que no he apostado 100 bits Casi te digo 100 bits al primero Pero me he callao Mil bits Contra va con todo, ¿eh? El otro día hicimos una apuesta de Milibit Si gané yo Y me los dio Contra ha sido un... Un nombre de palabra Un contrast time siempre paga sus deudas Vale, ahora está bien Buah, con el agua, ¿eh? Se ve bonita también Bueno, se ve más bonita Cuando no está puesta el agua En la plataforma de Endermans Sí, obviamente, obviamente Están aquí Estamos con la banda Está aquí Están haciendo una discoteca privada ¿Los datos están bien seguros? Hay algo que me dice que está mal O sea, no sé Me da la sensación de que están mal Sí, sí, están mal Están mal, tienes razón, ¿eh? Vale, pues otro Endermans Que perdemos, ¿eh? Ya os aviso Sí, le están pegando y ya la mataron Sí, vale Me queda solo una menta, chicos Las trapdoors tienen que estar Hacia abajo Sí Uy, es hacia arriba O sea, en la parte de abajo Sí, sí, sí Pues vamos a ver Es que, claro, no puedo quitar Es que hay muchos Endermans aquí Hay muchísimos Apago, apago, apago Los llamo a todos, ¿eh? Los llamo a todos Ahí van todos Sí, yo la apago ¿Podéis matar a los de abajo? Yo la estoy llamando, ¿eh? Rui, mátala Pero los puedo matar desde aquí Sin que me... No, 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 no creo Me la voy a jugar No, no puedo salir de aquí Shiftea, a ver si puede salir Ya está, ya está Vale Es que, qué liada, ¿eh? Suerte que somos tres Sí, podemos repartir bien En este tipo de tareas Así peligrosas Eh, un Endermans Si te pido la trapdoor Eh, será porque está Hacia arriba Ah, puede ser Ahí, vale Ya está Qué suplicio Cuestaos Miasu A ver, vamos a entrar una vez más Ah, es que cambia las trapdoors Vosotros le damos las trapdoors Vosotros le damos las trapdoors Y yo saco otro Endermans Espera, Rubi, espera, espera No, quítese, ponla como tú dices Las trapdoors Sí Ah, sí No, tiene que estar en el slab Vamos a mirar el diseño En creativo Alguien me trae un minecart Mira el diseño en creativo Ah, la de abajo, sí La de abajo, sí, counter Pero la de arriba, no Alguien me puede traer un minecart No, la de arriba Sí, sí, yo estoy yendo, boyfriend Gracias Pues entonces yo las he puesto mal en algunos No No me digas eso Pero mal en plan Que lo único que hace es que los Endermans Te puedan pegar más y ya está Bueno, mal Si es que da igual Eso justo da igual Lo estoy volviendo a poner mal, ¿no? Ah, es que hay unas que no dan igual Es que es una en el slab Y las demás abajo, Rubi Como estaban puestas ¿Cómo te digo? Así, así Sí, ahí, ahí, ahí Así 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 Y el último nivel también, ¿no? Este nivel Y te falta aquí abajo Lo bajo ya Creo que Eh, sí En principio sí Vale, estoy muy contento de haber puesto el sistema de on-off Porque para hacer la propia banja Cunde Ya no solo porque seamos 3, 2, 1 o 4 jugadores Sino que para construir la banja Está súper bien el on-off Porque ahora mismo podrían estar molestándonos un montón los... Bueno, a ver, a ver, se puede hacer... Se puede hacer poner una corte Pero tendríamos que volar los 3 Tendríamos que volar los 3 A ver, vamos a probarla, ¿eh? Ya se activé el agua Vale, yo estoy aquí en la zona de caza Vamos a ver Aquí hay un enderman No, eres un Wither Skeleton Muy diferente Eh, nivel 163, chicos Hype Y ahora muero ¿A cuántos quieres llegar? Yo que sé Ah, o sea, que te da igual, vale Pensaba que estabas buscando algo en concreto No Qué tremenda granja Es planazo de domingo, ¿eh? Es que es planazo Hacer una granja de endermans Con los jugadores de Minecraft técnico del servidor Ya ves que sí Es que todas las granjas grandes Tenemos que hacerlas así De juntarnos todos Las comunitarias, sí, desde luego A lo mejor unos coppers más estarían bien Pero bueno Es que da bastante igual Sí, es que las vamos a tirar Guau Si ya hay un baúl aquí de enderpels Sí, sí Nos dan igual Esto sube rapidísimo, ¿eh? 164 ya 3, 2, 1 Y... Nivel 164 Guau Que un nivel de esos cuesta, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, ya recibe el alto cuesta, cuesta Voy a reparar el pico Guau Ya ves cómo repara, chaval Counter, ¿puedes parar? Que me estás bajando un montón la vida Estoy muteado? No, vale Es una cara muy golpeable No sé por qué Ven y dímelo aquí Ven y dímelo aquí No, aquí no, aquí no A la cara de verdad Oh, no, qué asco Ven a mi stream y mírame a los ojos ¿Os parece si les enseñamos Laranja de Endermans A alguien? Sí, vale Me parece bien Les escribimos en el chat o sí Sí, pero que sea por voz Quien quiera venir a verla Que sea por voz Y lo metemos De uno en uno A Silly que quería ver Vamos a decirle A Silly Tour Te falta una forma Según Dispensers Me pone Alien Entonces ya podemos dar Para terminar la granja ¿No? ¿Ya puedo parar de grabar? Sí Adiós Adiós Despídete Ruby Suscribiros con Twitch Prime A mi canal Y al mío también No al de Counter No, no al de Counter no Que estoy a punto de llegar a los 600 Me muero Me muero, me muero Uff Casi me muero Buah, es que ahora Vamos a poder